Vamos a salir de photoshop, vamos a jugar un poquitico de Warzone, ¿te parece? Vamos a jugar un poquitico de Warzone McDonald's te está buscando Vamos a jugar un poquitico de Warzone, ¿te parece? Ok, vamos a jugar un poquitico de Warzone Ya, ¿con qué iba a jugar yo hoy? Ah, ya me acordé Fuck Ok Ok, ok, ok Pero antes de seguir con el video, te quiero decir que esto que estás viendo aquí, ¿verdad? Pasó primero en directo de mi canal de Twitch, que es que esto es un directo resubido de Twitch a YouTube, por si acaso Por lo que si te gusta el contenido, te puedes suscribir y activar la campanita Y además lo puedes ver en directo, primero, allá en mi canal de Twitch, que te recuerdo, es que estico Lo tienes en el comentario fijado y en el link de la descripción Ahora sí, seguimos con lo que sea que estéis viendo, no sé, ¿por qué me veis? Está bien, chat ¿Salió algo? ¿Salió alguna pieza más? ¿Debería salir cada 10 minutos, no? Supongo yo, espero, no No, ok ¿Saben qué? Déjame preguntar ¿Puedo preguntar? Bueno, no creo que me vayan a responder, no creo que me vayan a dar este pedazo de información, no, pero No creo, chat, no creo Este, y es imposible que sea cada 10 días Porque Primero el evento Es el 20 Y seguramente vamos a tener un trailer Antes de que salga el mapa Y seguramente nos van a mostrar Todo el minimapa antes de que salga el mapa Tiene sentido El miércoles o jueves Pensando yo en Todo lo que ha hecho con los duty en los últimos fucking 4 años Debería de salir el La hoja de ruta de la season Y con esa hoja de ruta Nos sale Fortune skip, no mapa Y ya ahí deberíamos de tener todo el mapita O sea, todo el minimapa, supongo yo ¿Vos recuerdas que es Activision? También, también Héctor, gracias por ser Prime para abrir el canal Espero que te guste el contenido, ¿cómo estamos? También, chat, también Entonces, este Hay que esperar y ver Pues me imagino que va a salir poquito a poquito No sé Yo pregunté a ver qué tal A lo mejor A la una vuelve a salir Porque, chat Estamos adelantados media hora Todo lo que hace con los duty Siempre lo saca a las 10 am PT Mi madre, como Apunta eso de lento Mira ¡Le di a apuntar! Mi madre Ok ¿Te gustan estas carchas? A mí me encantan Está bonito Imposible que vos metas ahí duro Imposible que vos se da ahí vial Imposible Imposible Diable, perdón Ok, ahí se movió Imposible Imposible What the fuck No se movió nada Ok Vamos a usar esto Y ya está Y ya está SCAR MP5 De Modern Warfare De Diamante Got you Bebecita Termino la diversión Preparémonos para el despliegue Ok Ya dentro de 15 minutos Deberíamos de tener otra pieza Si no me equivoco Leo, gracias por esos 3 meses de Prime Para venir a otro canal Espero que te siga gustando el contenido Tremabunda la clase de la SCAR CAR Así que te estoy gustando Tremabunda la clase de la SCAR CAR Con K de CAR Ok Hoy trae los ganadores Sí, los puedo dar A lo que anuncie el evento Después de anuncie el evento Dile a los ganadores de Modern Warfare 2 ¿Te parece? Entonces cada 30 Puede ser, chat Es que ni idea No sé No nos han dicho Hay que ver O sea Dependiendo de lo que pase Ya sabemos Ah, es cada tanto tiempo O ah, cada tanto tiempo No te metiste Qué raro Qué raro, 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 raro Tengo un tipo Tengo un tipo ¡FUG NOOOOO! Te quiero mucho, PAN ¡Ah! ¡FRIVOLUS! Gracias por esos 2 meses de Prime Bienvenido a otro canal Espero que te sigas tan contenido ¿Le puedes mandar un saludo a quién? A Bonafont Claro que sí Un saludo a Bonafont ¿JUAY? Mucho, PAN Contexto A ver, nuevo mapa Si Si te quitan esa casa ¿Qué harías? Yo espero que haya una casa De Headquarters Igualita Y ahí No le llamamos La casa de la abuela Sino que le decimos La casa de que esto Estaría God Chau, ¿te imagináis Que tipo Por alguna razón de la vida En algún momento Y me parece que en el nuevo mapa ¿Verdad? Me parece que en el nuevo mapa Bonafont es una marca de agua Ajá Y si el pibe se llama Bonafont también ¿Y si es francés? ¿Ve cómo te burláis De la gente sin saber? Hay un tipo En 1800 Que se llamó Napoleón Buenaparte Bonaparte 1800 Mucho más Mucho antes de eso Seguramente O sea Chat, la gente se puede llamar De diferentes maneras Quiere que te diga Napoleón Bonaparte Y vas a dudar De alguien que se llame ¿Cómo se llama? Fue, ya se olvidó el nombre Es que tu nombre No es muy difícil Bonafont Por Dios Chat Mala educación Mala, mala, mala educación ¿De dónde el Napoleón? Ok, todo Mi hijo se llamará Carno en Tiochuca Carno en Tiochuca Ahorita un tipo Que se llama Bonafont Se suscribe ¿Qué están diciendo Míos hijos de puta? Si se burlan de mi nombre Los parto En cuatro Dame la ST Napolitano La táctica del humo Baby girl F*** Te deje de disparar Si querer Ok, nice Cuando se acabe el contador Y anuncia mi evento Yo después te doy Los ganadores del 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 sorteo Ok, en verdad Participó Demasiada gente Oíste A mi hija Le voy a poner Galil No es un mal nombre Galil Es un mal nombre Galil Desde que la arreglaron No la he probado Me voy a ir de aquí Mi hija Abiga Abigalil 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 Sí señor Sí señor Ok No me va a escanear No me escaneo Pirra Puta Guarra No me matéis Te dije que no me matarás Abigalil Abigalil Espectacular ¿Por qué lo planeas Si ni vas a tener? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? A J-God 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 Has another piece A mi no me enviaron nada Fuck shit bro Bro Come on man Come on man A mi no me enviaron nada No te lo puedo creer Lo va a revelar con los creadores Ah ok Ya va Por alguna extraña razón Dice este pibe Por alguna extraña razón Call of Duty me envió un pastel Me pregunto si tiene algo que ver Con el nuevo mapa Se supone que es de ritmo rápido Y espacios reducidos Ok Para ver el video Esta es la zona de la izquierda del mapa Camp De la izquierda no Del borde del mapa me refiero Camp Más bien Pareciera que fuese la esquina de la derecha Abajo Del mapa Por como esta angulado Ok Camp Bueno J-God dice Ritmo rápido Y espacios reducidos I like it bro I like it a lot Pero lo estan sacando A horas que no tienen nada que ver Lo estan sacando a horas que no tienen nada que ver Ah ya te lo mostre no Te lo mostre si lo viste Y tu tweet del mapa para cuando No me mandaron nada Tito gracias por esos 9 besos de nivel 1 Para abrir otro canal Espero que te siga gustando el contenido La pregunta es ¿Dónde se asentó J-God? Pueden tu tweet Abajo A la izquierda se ve que los exteriores no acaban en el agua Porque a lo mejor hay parte de agua baja Estilo caldera O sea que puede haber agua Pero no No para nadar Sino para que haya agua Puede ser Puede ser Ya puede ser Ajá De momento la unica localización Que en la que tenemos nombre Es Campamento Camp Más nada Dios me lo bendiga Entonces imagino que se va a ir revelando Poquito a poquito Y se terminarán Que Dos horas Maybe Ponerle que se terminan dos horas Entonces si Poquito a poquito Van a ir sacando las Fuck Por casi Si se tardaron 20 minutos O 25 En poner la otra pieza Seguramente si Como en dos horas Una horita y media Tenemos todo el mapa completo Ok Nice Ahora si se parece a calderita Esa parte si se parece Bastante a caldera Sabía que parte de caldera se parece Se parece a la parte de caldera En la que Está el El aeropuerto El El aeropuerto Si Donde están los aviones Pues Pero en la parte de la De la derecha Donde están Las tenditas Y eso A esa parte se parece Y bastante En donde te sentaste J-God Se parece a Hills de Verdansk Mmm Puede ser esto Puede ser J-God estoy muerto Ventana Un solo request Para el nuevo mapa de revirt Por favor Activision Activision Ventanas Activision Ventanas Por favor Hay un tipo arriba Baby girl No Me abaté No Baja 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 Se tiró Le pone más ventana Voy a decir Runways Es que no sé No me sé caldera No me sé caldera Prepárate para este 21 de junio Para el nuevo y mejor mapa De mini royale Caldera Ok Se puede ser El nuevo mapa sale hoy No Hoy Nos muestran todo el mapita O sea Todo el layout del mapa Todo esto del mapa Nos muestran todo esto Básicamente Y bueno Con los nombres y todo Porque la foto esa Tiene camp Entonces nos van a mostrar Seguramente los nombres Ojalá no haya mucho espacio vacío Según el tweet de J-God Enfrentamientos rápidos Y espacios cerrados Como mapa sea horrible El juego muere Chat Es que yo creo que va a seguir Estando revirt Yo estoy relajado Mirame la cara Yo estoy relajado En verdad no Estoy estresadísimo Porque si quitan revir Vamos a tener un problema Pero chat Yo confío en Activision No pueden ser tan estúpidos Como para quitar revir No puede ser No puede ser No puede ser Es imposible O sea Yo me rehuso a creerlo Yo me rehuso a creerlo Magstar Gracias por los 50 mil Bueno Esto como hacéis Para ponerle camuflajes De Cold War A Rams De Modern Warfare Y viceversa Con Vanguard Buscadlo en YouTube Mi compadre El juego pesará 250 GB Pero tendremos revirt Ah bueno También tiene que Nada así Cuanto pesará el juego Esa la cosa Pero no iban a sacar revirt Y ponerle mapa nuevo Es que todo el mundo Está asumiendo Que van a quitar revirt ¿Por qué? ¿Por qué brother? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué brother? ¿Por qué? Pegar Yo me voy De aquí Hay mucha gente Ok Loco Está Scar Vos pensáis Que es una troleadita Pero Está metiendo duro Está metiendo duro Ya ni me acuerdo Que tengo aquí Ya ni me acuerdo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hay una de granadas Creo que sí Creo que hay una de granadas De esas De que te muestran La gente A lo mejor le pongo eso Max Gracias por esos 50 bits Van a El evento lo van a sacar hoy Y el mapa está bien ¿Qué dijo? ¿Qué dijo este ven? Eh Es Out Quiero ser Bruce Prime Para venir al canal Espero que te guste contenido Es Out 94 Ahora sí Lo dije bien ¿Por qué llevas las cargas Con ese acople? O sea Me preguntáis por el acople Y no por la mira Te preocupa más El acople que llevo Que la mira que llevo El equipo enemigo Rastrea tu ubicación ¿Estás bien? O sea No estoy preocupado Por la clase general Estoy preocupado Por el acople Mira esta perra Aquí campeando Mira esta perra Aquí campeando Ahí ya te vi What the fuck Me la hizo Que violada No lo escuché No se escuchó Absolutamente nada Cero se escuchó No se escuchó nada Bueno Dejame devolverme Para casa No se escuchó nada Muy bien jugado Pero no se escuchó nada Si se había escuchado algo Diferente la historia Ahí está Gracias por darme Tantas risas Saludos desde Boston Desde Boston Un saludito Gracias por esos dos meses De nivel 1 Diegazo Juguay mucho De Boston Baby girl ¿Por qué lleva un logchat? O voy a subir el video De los camuflajes buggeados Para que ya Deje de hablar Estupideces Pierra guarra No es un hack Chá, es un bug Lo hizo Swag Lo hizo Buya No se que malo ha hecho Creo que lo hizo a mi Maybe Si es hack O sea Se puede conseguir Por un hack Pero yo no lo conseguí Por el hack Me revié El evento sale El evento no sale El evento es el 20 Esta STG No se mueve Nada Deje de vigilar El resurgimiento Está por acabar Me tengo que comprar Mi clase Este fue el que me mató Perra Perra Taisón no opina Lombi No tengo dinero Para comprarme la clase ¿Por qué soy así? Bebecita Baby girl ¿Por qué te gusta esto? Bueno no importaba Pensaba que había sido Otro tweet Pero no No me toqué No me disparé Ok Es que tengo el teléfono Para que salga la notificación Cuando Charlie Intertwittea O con los duty O Raven Y así saber Mientras que estoy jugando Como el mapa sea Como Caldera El juego muere Bro 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 Cálmate Chill 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 No nos precipitemos Chill bro Chill Karma tiene Pobrecito este men Pobrecito este men Las únicas armas en el piso Serán las mías Bro Come on man Andá dormi Andá Me lo quitaron No hay segundas oportunidades Resurgimiento desactivado Y me tiré pa' nada Ah Marrón wey Gracias por esos 100 beats ¿Qué dijo Marrón wey? Para ver Arriba 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 Que onda Que esto Que esto del nuevo mapa Están mostrando piezas del nuevo mapa Con piezas me refiero a tipo el minimapa completo Poquito a poquito Ya van dos piezas Y al final Me imagino que del día O dentro de una hora Dos horas Vamos a tener el mapita completo Y vamos a poder revisarlo bien Y tal Y ya con Esto Podemos ver Que tal va a ser el mapa Lo podemos comparar a Arriba Y no se Tipo la cantidad de casas Que están cerca A las que no Y demás Para ver si va a ser un layout Similar a Arriba O no Ok Me quiero comprar ¿Qué me quiero comprar? Me voy a comprar un JV Si Me voy a comprar un JV De nada De nada Bebecita Justame en donde está Baby Que explotada Bro Queda un tiempo Por arriba Rápido Creo que salió otro tweet Creo que si ¿Vos te imaginé? 14 kills ¿Cuándo? What the fuck Bueno No me hice muchas con las carnas Yo estoy muertísimo Que vale Creo que ya salió otra cosa Salió otra cosa Ya lo reviso Permíteme morirme Y ya estoy con vos Ya va Déjame morirme Ya va Ok Déjame morirme Se ayuda un momento Mientras que me muero Y ya solo Ya deutei como Rapido 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 Rápido A 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 dragons Ok Déjame escuchar Se tiro ¡Dios mío! ¿Qué te acabo de hacer? Estaba muy complicado Estaba muy, muy, muy complicado ¿Qué te acabo de hacer, loco? La tenías ganada Te salí con la escara y te hice Me gustó, ya me gustó Esta escara no es mala, ¿viste? No se mueve tanto como pensaba que se iba a mover Sacadiña Sacadiña para ganar con la escara 17 kills win ¿Puede ser, po? Ajá, creo que salió otra Ah, ok Aquí está Ok, chat Vamos para el Photoshop otra vez Ya salió la imagen de esto, ¿verdad? Ya salió la imagen de esto en HD Y te la muestro, ok, chat Sería así Y así Ok, aquí está la imagen Vamos a analizarla primero en grande Y después la tratamos de poner Hay globos de redespliegue Ok Sí Hay globos de redespliegue Nice Eh No sé Es que esta parte Bueno Uy, 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 montañitas Montañitas, montañitas, montañitas Uy, 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 uy Estas son de las que tenía que subir Y después subir Y después subir Que están en caldera No sé No sé Ok, pero está bien, está bien, está bien Me imagino que O sea, esta es la parte Esto debe ser una zona ahí lejos en el mapa A la izquierda Un ¿Cómo se llama esta zona del mapa? Fuck, no me acuerdo Un Deacon Zone Una cosa así Una cosa que está lejitos en el mapa Vamos a asumir Yo voy a asumir, ¿verdad? Que esta zona Es esta Ahí que voy a ponerla Voy a ponerla aquí Bueno, aquí Que voy a asumir que Esta zona Es la parte Inferior derecha del mapa ¿Ok? Y ya después Ya después vamos rellenando Más o menos el mapito ¿Ok? Y si no Bueno, ajá Después vemos cómo es Me imagino que cuando se revele todo Van a revelar la imagen bien Y no conectada y tal Pero está bien, no importa Déjala así De momento Este es el mapa ¿Ok? Esta parte en verdad No sé dónde va Porque necesitaría las demás Para localizar esta Pero esta sí se Bueno Debería Ser abajo a la derecha Por cómo está inclinado Está como que así Está como que así ¿Sí me entiendes? Si fuese arriba Tuviese el bordecito por arriba Pero como lo tiene por abajo Entonces es la parte de abajo Y si fuese la parte De la izquierda Tuviese por la izquierda 4.000 de Q 4.000 de Q Ajá, seguimos jugando Seguimos jugando Seguimos jugando Seguimos jugando Más bien Parte inferior izquierda Diría yo ¿Por qué la izquierda? O sea Mira, mira, mira Mira, mira Si lo pongo a la izquierda Mira cómo se ve De pana creí que es a la izquierda Te muestro Fuck, ya no lo puedo mover Ya, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es esta Es esta Fuck, loco No, ya no Ya va Ya Ok, ya lo puedo mover Vos de pana creí que es esta parte del mapa Ya, ¿te estoy mostrando? Ah, no, no Te estoy mostrando Eh, vos creí que es esta parte del mapa Así Parte inferior izquierda Aquí Y, y, y Lo demás de aquí del mapa es agua Ok, dale pa Dios te bendiga Eh, Roman Gracias por esa sub de nivel 1 Para abrir el canal Espero que te guste el contenido ¿Cómo estamos? Ok, dale pa Gracias Está bien, está bien Eh Parte inferior derecha Por eso parte inferior derecha Parte inferior derecha Eh Uy Borra Borrasca God Recreé las caras de diamantes De blacos 2 en Warzone Vamos a ver Muy buen video Eh Es la parte de arriba Pero al revés Chat Se supone que las piezas Se tienen que poner No se tienen que rotar No se tienen que Tratar de angular Nada Pone ahí la pieza Y debería de encajar todo Perfecto ¿Sí me entiendes? ¿Cuánto tiempo tiene el directo? Llevo como una horita Más o menos Y bueno En 48 minutos Chat Te Te hago el anuncio Del evento ¿Ok? Que va a estar Buenardo Es el sábado 18 Y eso si te lo puedo adelantar De nada Bueno Yo creo que el concepto Está bueno Y tiene mucho sentido Y espero que te guste ¿Ok? Eso es todo lo que voy a decir Faltan 47 47 minutos Aún así Las letras quedarían al revés No concuerdas Pues si rotas la parte del mapa Exacto No concuerdas No concuerdas Mira el tweet de nanicos A ver Ya lo busco Ponele granada de visión Ahorita ya va Mentira que ya saco el mapa Oh No Este men le sabe Hostiles entrando al área Fin del entrenamiento Este men Este men Este men Le sabe Chat Mira Este men Le sabe demasiado ¿Ya te muestro? Resurgimiento Ya va Así mira Este men Le sabe al cheat posting Aquí conecta la avenida Me vuelvo loco O bueno Esta parte no tiene mucho sentido A no ser que sea una carretera Por aquí O bueno Mira la roca La roca aquí conecta Esta calle conecta Oh my god baby girl Tiene sentido Tiene mucho Tiene sentido chat Tiene sentido Tiene sentido chat Tiene sentido Ok Tiene sentido Tiene sentido El nuevo revirt Eh si Se parece a calderón Bueno chat Hasta que no tengamos Todas las piezas No vamos a poder saber Ok Pero Esa parte del mapita Me gustó La primera pieza Me refiero La segunda pieza No me gustó mucho Porque una parte así Tipo de Tipo verdad Donde estaban Las casitas esas Y la carretera Y los contenedores No me acuerdo como se llama Esa zona chat Hace tiempo que no jugó Ese mapa Bueno Vos también Eh Panda Pandadela Gracias por separar Y bienvenido al canal Espero que te guste contenido O señorita Panda Puede ser también Puede ser Puede ser Aquí nos sumimos Eh Loco dame dinero Pero literal 100 de dinero Más nada Esto es un bounty Esto es un bounty Mira ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Sabes que me voy a ir dirigiendo A una tienda Porque estoy a punto De comprar una clase Gracias al bounty El bounty está en el fucking Ok Está bien Vámonos para control center Vámonos para control center Acaba de salir un tweet De alguien Ya vas a ver Ahí salió Otra pieza Voy Juanca Gracias por ese sub De regalo de nivel 1 Pana 2 en el canal Oh what the fuck Saló un tipo aquí Loco déjame comprarme Mi clase por favor Rapidito A Pitbullin Victor69 Pitbullin You know what you do bro Continúa la cadena Y gracias por ese sub De regalo Juanca En verdad le agradezco Continúa la cadena Ok ya va Imagina que el nuevo mapa Es una parte de Verdansk No te imagines No te imagines No te imagines Ni para donde No tengo ni idea De para donde Ya Fuck me costó mucho Y se mataron arriba Vamos allá Que bien que mete la SCAR Otro tweet Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Loco entonces No juego No juego entonces O sea Espero que salgan las cosas Y ya está Lo Lo Que se va a resolver Antes de las 2 Salieron 2 piezas O salió una pieza QI Dos o una Dos Salió otra Salieron 2 Una Ah ok Una Solo una Ok 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 Si salió solo una Entonces Si solamente salió una Está bien Mi madre Vamos para la clase Vamos para la clase Vamos para la clase Este bien que está volando Ah no se está moviendo Tiene miedo Tiene miedo Hay muchísima gente Que habla Ha batido Uy me tiraron un aereo Ya va Ya va Ya va Deja me recorrer 3 de 12 Si verdad Salió otra Hay otro arriba Hay otro arriba Oh shit Ya va Aquí estaba alguien En la puerta No se quien era Quedan 25 Hay que estar Alerta ¿Dónde cayó? Yo no puedo seguir sacándome el rabo Partida tras partida O sea Estas partidas no pueden durar mucho Hay otro tipo afuera ¿Lo viste no? Si lo viste Hay un tipo en el techo Rápido Pediré una teoría Se parece al mapa de Raid ¿De qué? A de Raid Más o menos Pero no No Obviamente No van a hacer un mapa de Trey En un Warzone ahorita Es que No le toca El año Se va a meter Salieron dos partes Ya voy Ya voy Estoy en partida Estoy en una muy buena partida Ya Entonces Después de esta partida No juego más O sea Hasta que esté resuelto Sin dash Gracias por esos 7 meses de Prime Para venir a otro canal Espero que te siga Bastante contenido Que me compro Que me compro Tengo mucho dinero Para comprarme cosas ¿Viste? Yo lo vi Vos lo viste Todo el mundo lo vio Solicitando reconocimiento UAB iniciando sobrevuelo Asomate Fuck Hay bastante gente Por aquí En el techito Pero te puedo ver Creo que si me asomo Por aquí Lo puedo ver Dígame que sí Lo que está en el ángulo Perfecto Que a Bly No se le ve De ningún lado Bueno Desde ese lado Se le ve Se va a tirar No se va a tirar No se va a tirar En el enemigo Pro Please Go to sleep No se que es eso Literalmente Ni idea Lo que yo me compro Una máscara Porque ya no tengo Yo me compro Una máscara ¿Qué es esta estafa? ¿Qué es esta estafa? Chade Espérala No compraste Ah no Me compro un racimo Me compro un racimo Cuando tenía una aeronave En la tienda ¿Qué es esto? Estoy estúpido No me compro un racimo O sea Yo te lo prometo Que juré por mi vida Que me compro Una fucking máscara Hay un tipo Con una scar Oh shit Super estúpido ¿Qué habláis? Tiene la nueva arma Ya va No me le quiero Creo que hay gente aquí Hay gente aquí Creo que hay gente aquí Ya no importa Este tipo Tiene otra máscara Uy guuchi chad Uy guuchi Tenemos máscara Y de contaminación Así que Está bien Esto yo no sé ¿Qué es chad? Esto es Cegadora Ok Bueno tú saberlo chad Por si acaso Uno nunca sabe Uno nunca sabe Cuando la manita Subió al techo ¿Para qué? ¿Para qué me jen ahí peguen? Pobrecito Se compró la clase O sea En serio te vas a comprar La clase Cuando yo estoy aquí Sigo sin saber Sigo sin saber Where is the people ¿Qué es chad? ¿Qué es chad? Es muy buena Que hablar O sea Pero de cuando Y donde Esta escar No se mueve Ok 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 Serio Gracias por esos Cuatro meses de pride Para mi otro canal Espero que te siga Bastante el contenido Ok Voy Exacto Dos wins Sin a row Bro What the fuck Ajá Aminés 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 Vemos las nuevas piezas Chat del mapa Vamos a ver Ok ¿Dónde están Las nuevas piezas Del mapa? Sería Ah Aquí Ok 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 Ajá Tenemos dos piezas nuevas Chat La meto en Photoshop Hago así Para arriba Está bien Chat Te las muestro Bueno Te muestro la primera Ok Te muestro la primera Déjame hacer la transición Así Porque después se vuelve Loco Esta es la primera Ok La bahía Se llama Bay Loco Esta es una isla Que está aquí Eh Ah ok Yo dije Agua bro Pero no Imagino que es agua Que se puede tipo Caminar Al estilo caldera Ok Veo muchas montañas Loco Esto O sea Esto que está aquí No es una No es una roquita Es Subir 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 Esto es lo que es esta roca Viste Esto no es una roquita Esto es Cada cosita blanca Es un Es un ledge Es un como que Para subirse pues Entonces te subí aquí Después aquí Después aquí Después aquí Loco Muy estilo caldera Esta parte de aquí Pero ajá Es la parte de la bahía Ok Está bien No importa Eh Segunda parte Creo que es esta Si no me equivoco La meto aquí Si Es smuggler Con Con algo No sé Ajá Ya más o menos Estamos viendo Por donde están las piezas ¿No? Eh Esta parte de aquí Es una casa Ah no No es una casa Es como que Un marmoleado Ahí en el piso Ok Esto no Es como un estacionamiento Si no me equivoco No sé Está raro esto Está raro Otra casita Callecita Tal Ok Es que nos están mostrando La parte de De las De las afueras del mapa Yo quiero la parte De La parte buena Mi compadre La parte del medio Del mapa Eh ajá Déjame volver a poner Todas las piezas Ok Déjame volver a poner Todas las piezas Sería así Eh De falta Falta una Aquí está Ajá Entonces Déjame colocar Esta pieza ¿Verdad? Así ¿Aquí? No aquí no La voy a poner en el medio Y esta parte Top arriba 100% Me vuelvo a lo que si no Top arriba ¿Veis? Debería de haber una Una como que así Ok Ya pero no lo puse bien Ah no si si lo puse bien Sería A ver Así Sí así Ajá Déjame quitar las piezas Y te muestro lo que tenemos De momento De momento Esto es Bueno ya está agarrando Medio forma ¿Viste? Esto es lo que tenemos De momento del mapita Se ve chiquitico ¿Viste? Se ve chiquitico Eh Está la parte de la bahía Está la parte del campamento Está la parte de abajo Smuggler contract Estoy viendo Mucho agua ¿Viste? Por el bordecito Tipo islitas Dentro de eso Que bueno Esa parte a lo mejor Va a ser asquerosa Si termina la partida ahí O lo que sea Espero que en el centro del mapa No haya un prisión Estaría bastante Bastante got Ajá Entonces ya con esto Puedo saber más o menos Bueno puedo saber No ¿Dónde está la pieza? Aquí está Chat La calle si pega La calle si pega Me vuelvo loco Es así Ajá A lo mejor esta parte No va aquí O a lo mejor Hay más piezas Y es 4x4 En vez de 3x3 En vez de 4x3 Que puede ser también Pero de momento La parte de De los bordes del mapa Pegan por completo O sea Pegan súper feo Así Más o menos Y aquí Para arribita Y aquí pega la calle Pega aquí Y pega para acá Pero para acá no pega Entonces eso sí que no sé A lo mejor sería que sí Así ¿Sí me entendés? Falta un pedacito aquí A lo mejor A lo mejor es Es 4 Yo creo que sí Sí, sí Es 4x4 seguramente Es 4x4 Está bien 100% 4x4 Está bien chat La del pastel No es la de camp La del past Falta la del pastel Falta camp Yo lo puse Aquí está camp Bro, 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 bro What are you talking about, man? Aquí está camp ¿De qué estamos hablando chat? O sea Vos estáis viendo Lo mismo que yo estoy viendo 4x3 12 ¿Y si es 3x4? Imposible Ok I don't know I don't know Chada, no Es 3x3 Solo que una calle Cruza con la otra Y la de la derecha Solo termina en la casa del medio Salió otra imagen Vamos a ver Es muy estilo caldera Sí, me estoy dando cuenta de eso Sí, la parte del medio Ok, le enviaron un pastel a Lucky también Unos pasteles ¿Por qué? Esta parte es la del centro Ah, no, no, no Centro no Loco, nos están Bueno, nos están poniendo la parte de las afueras Para después rellenar lo del centro Porque en un rompecabezas Empieza ahí En las esquinas Tiene sentido Esto es un screenshot De la nueva La nueva La nueva La nueva La nueva La nueva La que dice La ciudad Aquí Mano Yo 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 5 de 12 Vamos a ver Ya lo sacaron 5 de 12 5 de 12 Aquí está Aquí está Aquí está Ajá Entonces nos jugamos Nos jugamos Entonces nos jugamos Le metió el dedo Le metió el dedo No jugamos No jugamos No jugamos No jugamos Ajá Se viene Esta es la otra pieza La vemos en HD Te muestro Town Aquí 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 está Esta es la parte De arriba A la izquierda Debería Ahorita Ahorita la metemos Ahorita la metemos Donde debería de ir Pero Esta es Town No Es la parte Del centro A la izquierda 100% Porque hay más Para arriba Pero para abajo También Si No No sé 100% No importa Town Eh Loco Veo muchas casas What the fuck Ok Esto es una callecita Normal Aquí debe de haber Algo Esto Significa que es como Que una tiendita O algo así Un supermercado O lo que sea No sé Eh Pero loco Muchas casas Es que va a ser Muy caldera Loco Va a ser mucho edificio Muchas casas Es que mira las casas Son gigantescas Y en cada casa Podéis jurar Que te podéis poner Arriba a campear Me vuelvo loco Si no Mira Aquí hay una salidita Para el techo Eh Esta casita Te puede quedar Aquí arribita Eh Aquí también Te puede quedar Arriba Espero que sea Bueno es que no Esta parte del centro No es Eh Esto no creo que sea Arriba Esto creo que es abajo Pero si loco Muchas casitas O viste Muchas casitas Ok Vamos a ver Donde se pone Entonces Esta Tapibarda Vamos a hacer así Ya somos así Ya ponemos El tamaño Estaba aquí Es que Chad Estaba aquí Imposible que vaya aquí No puede Va aquí Yes 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 No me cuadra La del centro Todavía Chade en verdad Todavía no me cuadra Esto Yo creo que es Cuatro Es cuatro O sea es cuatro No sé Chad Es que son doce piezas Pero no me cuadra Viste Raven publicó otra pieza Let's see this shit bro Let's see this Let's see this Ah No Ah no Si ya va Donde está Raven 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 Este Aquí está Terraces Terraces Lo revisamos otra vez Ah ok Chad Entonces ya Seguramente para las dos Cuando se termine el contador Vamos a tener tono apita Ajá Terraces Loco pero es que veis Es subir No Esto es un puentecito Después subir 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 Loco No me gusta esa dinámica En caldera Loco Lo de subir Y subir Y subir Y subir Y subir Aquí seguramente Esto es un puentecito Puedo pasar por abajo Ok Vamos a ver donde cuadra Esta comadre Seguramente arriba Arriba a la izquierda Puede ser A mi me cuadra Perfecto esta Pero claro No creo que vaya aquí A lo mejor va aquí A lo mejor va No Tampoco La única que tiene Sentido Es esta O Tampoco 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 Va aquí Si va aquí Así De momento De momento así No 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 pega No No pega 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 Aquí pega más Aquí pega Perfecto Ya va Aquí Aquí pega Perfecto Así No tampoco Es que quiero saber Loco esa línea Creo que va aquí Ah va aquí Si Ya Ya Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido Soy estúpido No se puede rotar Mira el que me dijo Rotala pelotudo Porque no de venir Y me Rotai la bola Porque no se puede rotar Chat Si yo roto la imagen Se le cambia el texto Y si se le cambia el texto No va ahí No debería de ir ahí Esto va así Esto va así Esto va así Esta parte de aquí Es que no se como va a cuadrar Esto aquí Esa la parte de aquí De esta 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 Pero aquí cuadra bien Porque sigue la rotonda Y sigue lo mismo No No termina en En ese Esta termina en ese No 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 Si si Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien A ver Viendo el mapa de Revere Creo que será un poco más grande Pero se ve realmente bueno Eh Yes 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 Bro mi mapa no se ve así Bro Que desastre estoy haciendo Bro mi mapa Bro Se ve El mío se ve así ¿Cómo controla el pibe? ¿Cómo controlo? Ah ¿Cómo controlo? Increíble Increíble ¿Cómo controlo? Increíble ¿Cómo manejo? 4.000 de IQ ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo hago? Increíble Ok Ok Si falta 1, 2, 3 Faltan 6 6 piezas Ok Mitad del mapa De momento Mitad del mapita Está bien Ve como controlo Pero ve como controlo Ve como controlo Está igual Está igual Está igual Eso es más grande que Revere Eso es más grande que Revere Lo estabas copiando Eh Mamá Me las marditas bolas Un rompecabezas son 12 piezas La cosa más fácil del mundo Bro Salve otra imagen Me vuelvo loco Eh Ya va Ah no La de Joe fue el smuggler's contract Ok No ha salido ninguna otra imagen Que yo sepa de momento Pero es que ve y chat 6 de 12 Si Ok La cosa es Que no me gusta Que lo Bueno me gusta que lo hagan por Twitter Me gusta que lo hagan así Pero estaría mejor Si lo hicieran Que si Ah un evento Tipo ¿Te acordáis? ¿Cuándo fue que hicieron? Ajá Con caldera ¿Te acordáis? Que tenías que hacer Diferentes Eh Cositas Eh Diferentes desafíos Y desbloqueabas Imágenes del mapa Algo así Pero un evento Que dure una hora Tipo Haciendo desafíos del juego Te dan una pieza Y la pieza En el menú Te va a ir para el menú Pone la pieza Y lo tratas de poner No me acuerdo Es que fue muy asqueroso Fue demasiado asqueroso Eh Eso es lo único que han mostrado Acabo de llegar Si pero lo han mostrado Relativamente rápido Relativamente rápido Si Pero ese evento estuvo muy Ya porque no lo hicieron bien Era de buscar radio ¿Pero qué? Buscar radio Ah si era de buscar radio O no No me acuerdo No me acuerdo Dejame actualizar Twitter A ver si sacaron otra cosa De momento No Van 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 6 Van 6 Debería Determinar a las 2 ¿No? Porque es así En una Bueno Si en una hora Nos dieron 6 piezas A lo mejor en I don't know I don't know Chad I don't know Pero en 20 minutos Anuncio mi evento De De evento Ok No te voy a spulear Anuncio mi evento Ok Así que Estás pendiente Mientras que Abramos el mapita y tal Háramos esto Yo creo que va a haber un cooldown Ahorita mismo Así que vamos a buscar otra partidita Para seguir jugando con las caras Ok Creo que va a haber un cooldown Espero Espero y aspiro Evento de evento God Claro Yes sir Yes sir bro Yes sir En Rebirth Hay un bunker Donde hay un mapa En ¿Es ese mapa? ¿Este mapa? No sé De qué estoy hablando Ah El bunker Que sale En el No No Eso es caldera Eso es caldera Eso es caldera Eso es caldera Y está en su momento De skatear Ok Lo entiendo Pero si es como Que No me pidan fotos Jamás en mi vida Esté caminando por la calle O no Un poco raro Es como si por ejemplo Yo fuese a jugar fútbol Y con los que estoy jugando Y con los que estoy jugando Me reconocieran Y me pidieran fotos Y me estuviesen molestando Siempre así No molestando Pero tipo Si O sea Jugando fútbol O sea Como que me quiero desconectar Así me entiendes Y hay gente En vez de jugar fútbol Está ahí Pidiendo fotos No sé Yo lo entiendo Lo entendería Solamente cuando Están haciendo una actividad Que le molesta Que le pidan fotos Dice No no O sea En verdad Ajá Porque está ahí haciendo Una cosa Que es como Que tuya Él está Skateando Porque se quiere relajar Se quiere desconectar Si me entiendes No sé Si lo pongo Mi ejemplo Para mí Tiene ese sentido Para mí Ya voy Funando Aquí No pero o sea Si me vi por la calle Me pivote Más bien Encantado Es como que ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Por qué si pongo En Google No mapa de rey Me aparece el mapa completo? Vamos a ver No más entrenamiento Llegó el momento De la verdad Ajá El nuevo mapa de rey Fortune skip God amigo God A fucking rey Con el logo Del otro mapa A ver ¿Cómo va esto? ¿Sacaron otra? No han sacado otra Ok Estoy pendiente Estoy pendiente Ya estoy pendiente What the fuck ¿Es igual al anterior? Está salvado Walson Oh my god Estamos salvados En otra parte Del mapa netito De rey Ya esa la vi Llevamos 6 piezas Llevamos 6 piezas Poquito a poquito ¿Saben? Me gustan colisionar así Pensaba que teníamos que hacer Y que O sea Como ayer Pues que teníamos que hacer Unos acertijos Y ver unas imágenes Raras No Aquí nos la ponen Y simplemente Lo vamos Lo vamos armando Y ya está Nos ha salvado Estamos agradecidos Lo quichamos Ya puse toda Ya puse toda De momento hay 6 Y las 6 las tengo Estoy pendiente De mi teléfono Por si acaso Y tuve alguien De color justo Lo que sea Lo puedo ver Ok Calma Dame money bro O sea Yo aquí Armando un mapa De chill Y sacándome Wins con la escar Relajado Como quien dice Relajado Como quien dice Déjame ver Si puedo comprarme Una clasecita Baby girl ¿Sabe algo que esto? Supo que se iban a dar un descanso Algo sabe Es que Llevan 6 Y Hicieron como que Mucho rapid fire Y en una hora Dieron 6 O sea En una hora Dieron 6 Pero fue al final De la hora En la que En verdad Empezaron a apretar ¿Se me entiendes? O sea Ya cuando íbamos A llegar a la A la una y media Empezaron a apretar Ya dijo Hago del sorteo Si A lo que Termine El contador Que te anuncie Mi torneo Y tal Te doy los ganadores Del sorteo Ok No aplica esa lógica Bro Tu ya lo tienes Enseñalo Chat ¿Vos de verdad Creís que yo tengo El mapa? A mi lo único Que me dijeron Fue Empieza a tal hora Y yo Ok Hay un evento Como el 20 Y después Ahí sale El nuevo mapa Está Félix Aquí en el En el canal No lo vi Hoy sale Un nuevo mapa Ah si está Félix Félix Torneo Lo liqué Bueno chat Es un torneo Ok Te voy Liqueando Poquito a poquito Spoilé Ok Ya vas a ver Ya vas a ver Poquito a poquito Chat Poquito a poquito Voy a saber Exacto Si yo voy a hacer algo Que voy a hacer Un torneo Pero ya vas a ver Ya vas a ver Va a estar God Va a estar God Yo invité a Félix Ah si se invité a Félix Ok Félix Yo te invité Verdad Yo te dije F*** Verdad Perra Yo creo que sí te dije Estaba que te tiraba Un arrojadizo En la jeta Perra Torneo No mapita Hubiese estado bien Hubiese estado bien Que se fuese el evento Pero no Te imagináis Para celebrar El nuevo mapa De Warzone Así que como lo hice Con el anterior Nuevo torneo De Reville No la pensé No, no No voy a ¿Cuál torneo? Félix Félix Deja el troleo Félix Deja el troleo Deja el troleo Yo no te dije nada Claro que sí Si me dijiste I'm down Perra Deja de trolear Deja de trolear Deja de trolear Deja de trolear Félix Deja de trolear Deja de mi arma Me quito F*** Bueno Personas inteligentes No agarro la No la agarro No agarro mi Scar Deja de ir a buscarla Ya van dos hilos hoy Félix Deja el troleo Franco Gracias por ese añito De nivel 1 Pana Oh s*** What the f*** S*** S*** Bienvenido de vuelta al canal Espero que te haya gustado el contenido Para agradecer por ese añito Aquí está la Scar Nice ¿Cómo que es Franco? ¿Se llama Franco? ¿Qué le voy a decir? El mapa ya está ordenado en Twitter Ya yo lo tengo ordenado en Photoshop Lo tengo ordenado Estoy esperando que salga otra pieza Y ya está De momento chat Lo ordené bien Es que está muy fácil Porque como veis los bordes Veis como conecta Y veis como no conecta Y ya está Te salvé Deja de para arriba Ok No ha habido tantas kills Esta partida Perdón Pero si viste como se dieron un break Vamos Yo conozco a esta empresa Yo la conozco Yo la conozco I know how they operate bro I know them bro Ese contador Está extensible Ajá Si Estoy extensible Y dice Anuncio evento El contador Creo que salió otro No Call of Duty si puso un tweet Hay un tipo campeando Rápido No dispara Porque se deslizó Ah está bien En 11 minutos Enseña un huevo No chat Cuidado Calmate 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 Calm down bro Calm down Fuck Ok Lo viste no ¿Por qué no sueno el tiro? What the fuck Ah es que no Es que este silenciador Es muy silenciador Que blae Está subiendo un tipo Y tengo un tipo Para adelante Estoy muerto ¿Por qué no suena? No suena el disparo No suena No suena No suena el disparo Pidieron 500 respuestas A un tweet de COD Para la siguiente pieza Make sense Hey por eso el parón Este tipo está parado Hablando de parón Ok Continuemos Vamos a ver Vamos a ver Que tal Constructivo Eh Ok ya Tag your squad Es que no lo escribieron bien Ah no Si Ya 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 No falta nada No falta nada Miren En nada Come on 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 Eh Yeah Fuck En nada sacan la otra La otra piecita Eh Que va a suceder hoy Ah te muestro el rompecabezas No lo habéis visto Ok te muestro el rompecabezas De momento el mapa va de la siguiente manera Ok Este es el mapa De momento Faltan seis piezas La parte de la izquierda Es que es un mapa Bueno es un mapa chiquitico Es un mapa chiquitico Veo Dos Uy Lo que es que la parte del medio Por qué No tiene nada La parte del medio es monte ¿Por qué vos sois así? ¿Por qué no queréis poner nada en el medio del mapa? De los mapas nuevos que ponéis ¿Por qué no metéis nada en el medio? Superstore Presión No Nada Arriba la izquierda Arriba No En el medio Mira aquí Aquí Pa Superstore Y ya está No tiene nada que ver Superstore con el mapa este Pero Superstore Hospital Superstore Esto antes era monte Superstore Busca el mapa geográfico de Australia Pa ¿Qué quiero yo buscar el mapa geográfico de Australia? Chat Ya vengo Voy a Ir al baño Me estoy Veando Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Ok Lighthouse Se llama ¿No? La parte de abajo del Tuve un estacionamiento Tiene como que Como que elementos de caldera Y de Verdansk Y de Verdansk I don't know Este Está un poco Está un poco raro el pibardo Está un poco raro el pibardo ¿Verdad? Está un poco raro el pibardo Ajá Este Vamos a repasar un poquitico esto Obviamente Obviamente la parte de abajo del centro del mapa Hay como que un estacionamiento aquí Hay una casita aquí Puro monte Por aquí Unas casitas Una islita con una casa Y la Bueno Lighthouse Ay Lighthouse Me vuelvo loco como Aquí Tiene que Ah no Aquí Si es aquí Chat Mira Hay un faro Mira la sombra No Hay un faro Otra vez Lo bueno es que está en la parte de abajo del mapa Pero no Hay un faro Otra vez Mira la sombra Aquí está Aparece un nepe Aquí está La lighthouse La sombra No Como May Ah voy 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 Mira como encaja perfectamente Primera pieza del mapa completada abajo seguida Vendría siendo Camp Lighthouse Smuggler's Cove Al final si lo puse bien Gracias chat Camp Lighthouse Smuggler's Cove Y la parte de aquí de la izquierda que sería town Me imagino que esta parte va como que así Y después así O hay otra No sé porque esto A lo mejor se va para acá y ya está Es como que Bueno no sé Ah no Está un poco rara esa parte Pero Ajá Primera parte del mapa de abajo De abajo Completada Ok Se ve totalmente God Se ve bien Un faro en lighthouse Quien lo hubiera dicho Quiere que te parda las piernas Eh si Hay un faro aquí Pero bueno El faro se ve chiquitico Además de que está alejado de la acción Pero si se ve un poquitico más grande que Rebirth Si se ve bastante más grande que Rebirth Porque Rebirth está todo Junto Todo así Todo amuñado Esto es un poquitico más grande Ok Pero igual Loco El centro del mapa Pura montaña Cero cobertura Que habláis Bueno Por lo menos no vamos a tener un prisión Bueno Si vamos a tener un prisión Todas las partidas van a terminar Adivina dónde Aquí ve Aquí ve Aquí Por esta zona Y va a ser El campeo El campeo en el techo El campeo en la casa El campeo en tal Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Yo simplemente digo Yo simplemente digo Me llamó borrasca Me está llamando borrasca Si Ok Ya le contesto Eh Sacaron otra cosa No sacaron otra cosa 7 de 10 apenas Ok Está bien Está bien Déjame llamar a borrasca Habrá más gente Dentro del mapa Que que si habrán más jugadores Puede ser que sí Ah ya va Ya va chat No voy a llamar a borrasca Porque en dos minutos Es lo del anuncio del evento Ya va Ya va Ya va Ahorita Ahorita Déjame decirle Dame 5 minutos Dame 5 minutos Dame 5 minutos Ajá En un minuto y medio Chat Te doy el anuncio De mi evento Quiero poner musiquita épica Pero tampoco me quiero tirar aquí Un Tampoco me quiero tirar aquí Un 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 digref Aunque me voy a tirar un digref El borrasca dijo Que esto se fue a mear justo ahora Me fui a mear justo ahora Que pasa Que pasa Pongo la de digref Sigo flipando con la de gente Que no sabía que cuando se anunció Oficialmente antes de la season 3 Que este mapa era Para sustituir a Rebirth Ya lo dijeron ¿Por qué todo el mundo Dice que lo van a sustituir? Chat es que yo estoy en negación A lo mejor es la cosa más clara del mundo Que van a sustituir a Rebirth Pero es que yo no quiero Yo no quiero pensar que sí Si me entiendes Yo no quiero No quiero pensar en el En el escenario malo Quiero estar en el multiverso bueno Si me entiendes Quiero estar en el universo En el que todo sale bien En el que todos son buenos En el que todo el mundo se ama Pero claro No se puede Chat ¿Qué? Porque Activision no quiere Mi compadre Activision no quiere Ok Pongo Pongo música épica Chat ¿Cómo lo puedo abrir con esto? Si Warzone tiene tres mapas Para jugar el juego Explota Como tenga tres mapas Va a ser lo más divertido del mundo Esta chat Literalmente La estaba tarareando ahorita Chat 15 segundos Para anunciarte Mi evento Ok chat Escúchame 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 Eh Es una idea Que te iba a hacer Mucho tiempo ¿Verdad? Pero que nunca Nunca la quise hacer Nunca Nunca dije Bueno Me voy a poner a hacer esto Tal Es que no No le vi mucho sentido Pero al mismo tiempo Tenía todo el sentido del mundo Y la cosa la siguiente Vos sabéis que a mí no me gusta jugar Torneos de Rebirth Y de Caldera O bueno De Battle Royale en general ¿Verdad? Porque Esos torneos son muy lentos Se juegan de manera diferente Vos pensáis que van a estar Todos los tipos jugando Como juegan en pública Rusheando y tal Como se les pega la gana Y al final Y al final no termina Haciendo nada de eso Quiere que a lo mejor Se cruce el equipo de No sé Fucking Aidan Con Biffle Pero jamás se encuentran Porque es un mapa Super gigantesco Bueno Este torneo Elimina todo eso Si el equipo bueno Se va a encontrar Se va a encontrar El equipo bueno Por como lo tengo hecho ¿Ok? Es una combinación De Modern Warfare Y Warzone ¿Ok? Chat Te presento Gunzone El torneo De tiroteo 2 vs 2 Con reglas de Warzone 250 de vida Looteo en el mapa La gente no empieza Siempre con su arma En la mano Cada ronda Es loot Diferente Cada ronda Es diferente En cuanto al gameplay 6 rondas Gana la partida 2 vs 2 Con jugadores De Warzone Chat 32 streamers Con reglas de Warzone 250 de vida Lootear Y puedes revivir A tus compañeros Una vez que estén Tirados en el piso Es literalmente La combinación De Warzone Con tiroteo De Modern Warfare 18 de junio 18 de junio A la 1pm Hora central de México El sábado ¿Ok? ¿Cómo haces eso? El juego te deja Modificarlo El juego te deja Modificarlo Entonces chat Ese era el anuncio Del evento Es un torneito De tiroteo 2 vs 2 Con gente de Warzone Este Con la vida De Warzone También Ya va a dar un momentito Entonces chat El equipo que gane ¿Verdad? Va a ganar 500 dólares O bueno 100 subs Básicamente La vida no son 300 300 de vida Era mucho Estuvimos haciendo Unas cuantas pruebas Y 300 de vida Es mucho Porque son con armas De Modern Warfare Obviamente no se pueden utilizar Las armas de Warzone Porque serían Privadas de Modern Warfare Multiplayer Entonces 300 de vida Son mucho Le puse Bueno 300 de vida Si 300 de vida Es mucho Le puse son 250 ¿Ok? Este te explico Porque esto funciona A través de un bracket Entonces son 16 equipos Y al final Se van a encontrar En el mapa En Gunfight El mapa de la final Yo creo que Estaba bastante claro Que es Speedball ¿Ok? Es uno de los mejores Mapas de fucking Gunfight Y es el mapa Que voy a utilizar Para la final ¿Ok? Déjame mostrarte ¿Cómo sería Más o menos El bracket ¿Verdad? El bracket Sería más o menos Así O sea Serían como Que 4 equipos Aquí 4 equipos Aquí Cuarto Semifinal Final No Cuarto Semifinal Y después Y después La final Completa Entonces serían 32 streamers 16 equipos Y se me olvidó Comentar lo mejor De todo Chat Perdoname Se me olvidó Comentar lo mejor Y es que Los equipos Se van a elegir De manera aleatoria Entre los participantes Esto ya yo se los dije A los participantes De primero De una Les dije Hey Tal No tendrás Luzer Bracket No No voy a tener Luzer Bracket Porque aquí si no Nos tardamos demasiado Y esto O sea 40 mil torneos O sea No Un torneito Así rapidito Este Los equipos Se van a elegir De manera aleatoria ¿Por qué? Porque imagínate Que hay un dúo Muy 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 pro Que vos decís Ok Ese es el dúo Que seguramente Va a ganar el torneo No me gusta No me gustaría Entonces lo que hice fue Este Voy a meter A todo el mundo En el torneo Y Voy a elegirlos De manera aleatoria Estilo No sé Te digo la lista De gente Que ya está confirmada Para el torneo Ok Déjame buscar la lista Creo que la tengo Por aquí en descarga Puede ser Ok Descarga Aquí está Gunfight torneo Ok Te digo Está Borrasca Amir Mingot Creeper Sinapsis Superpr Félix Norecito Flex Cheto Sogoro Mi Rey DB Ribotril AG5 Draculín Pabloskis Futips Futives El de Buscar y destruir Gringo De Modern Warfare Lo invité Y me dijo que sí Así que también Futips Y tengo más Pero Esta está Desactualizada Pero Lista de gente Bastante tryhard De Warzone Y de todo Chat Bastante Bastante God Por lo que sí Va a estar bueno eso Y Una vez que tengamos Todos los participantes Vamos a elegirlos De manera aleatoria Ok Tipo puede tocar Fucking Mingot Con Draco Puede tocar Flex Con Amir Si me entendéis Entonces así Va a ser mucho mejor Porque Son cruces De gente Que voy a decir Imposible que esta gente Jamás haya interactuado En su vida Si me entendéis Entonces eso lo va a hacer mucho O sea va a estar Mucho más Puck Dije Puck Por acá Estos pueden ser Los últimos 10 días Jugando esto Mira Ah me caí Ah yo también Esa si que no la pensé Esa IP5 God La tuya está mejor La tuya está bugueada O sea es Está bug Si A mi es el diamante A mi me sale el diamante entero No a mi me sale De fuera no se ve Medio medio Pero hay algunas partes Que no Ah tu tienes la materia oscura De zombies No no la tengo Ah solo tienes el diamante De zombies Ajá Que puerco Que me saque todos los fusiles Y después mi semana Ajá Me paso Yo iba a secarme la materia Y me di un perezón Y iba ya por las escopetas Las pistolas Y de paso Y dejé de jugar Pero me saqué Los fusiles Los fusiles Los fusiles Y los fusiles Pero de zombie no De multi Pero tu sacaste la materia Al final No digo de Vanguard Ah de Vanguard Yo me refiero De zombie De Cold War Madre mía ¿De qué estabas hablando vos? Eh que esto Un momento Ok Mucha gente Mucha gente Ya Dos Me siguen dos Me siguen dos Que esto Voy 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 Estoy esternudando Voy con una mano corriendo Que esto Me está persiguiendo Salud Tiraron una Esto Nos pusían dos mínimo Eh arriba en el baño A la izquierda Hay una Hay una placa ¿Te lo veis que esto? Ok Te iba a saltar ¿No? Por el loot Me imagino Subo Me ha saltado Una bala Literalmente una bala De ese tío El que está en mi Estaba una ¿No? Ya No sé si estaba a una Pero Está muerto ya Estaba a una ¡Fuck! ¡Fuck! Borraja me asustaste Demasiado ¡Fuck! 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 ¿Quién te dijo? Vámonos Eh ¡Fuck! Está ahí Está ahí arriba Que esto Cuidado Hay un tipo Tirando aracasos ¿No? Sí, sí Ya va ¿Se revieron? Bueno Te recuerdo que todavía faltan 5 piezas del mapa por revelar Todavía no tenemos el mapa completo Ya, no está el mapa completo A lo mejor en medio y un agujerazo Un cráter Un cráter en medio O hay un volcán, Borraja No pegaría nada Otro volcán, tí, me llené ¿Por qué veo un tío través de la pared? Ah, no Es un señuelo Borraja, vos no podías decir esas palabras en directo Ya ¿Por qué veo a un señor a través de la pared? ¡No, loco! Vi el dinero arriba No te muráis Sí, voy a morir Una bala O sea, una bala sin escudo Borraja De una bala a sin escudo hay... Estaba concentrado Que esto Estaba concentrado Ajá, te compré Clasecitas Mira, aquí están las clasescitas Vamos a caer ¿Quieres algún arma? No, no, no Cuidado, tienes uno arriba No, morimos los dos, morimos los dos O me escapo, ¿te imaginas? Sería, Dios, yo Nos rebotaron Está el tipo subiendo todavía Hay un tipo abajo Así que no te tires, no te tires, no te tires Hay un tipo abajo ¿Me estoy yendo a la otra casa? ¿Qué esto? ¿Cómo sobrevivió de ahí? Explícamelo ¿Me espero aquí? Está aquí arriba Sí, sí, sí Ok, revivo ¿Para dónde? Me fui, me fui ¿Para dónde? A la clase no puedes Ok, ok, ok Me mata por detrás Pillando a la clase, tío Quédate en el aire Quédate en el aire, niño Después me la de pena, borraca No, no mata El sniper ya es una basura Ya, ya, ya Ya no mata Y borraca, no vas a caer en las clases Porque yo te conozco Vas a caer directo en las clases Y voy a tener que volver a aguantar otra vez Quédate quieto Efectivamente Quédate quieto, borraca Quédate quieto No, me voy a quedar aquí arriba, vale Me voy a quedar aquí No estoy en las clases Estoy aquí ¿Ves? Tengo uno en mi casa, ¿ok? Ok, ok, ok Vale, me voy a quedar aquí Ya está Es que yo te conozco, borraca de pana Un VIP Un VIP Podemos ir, ¿eh? Podemos ir a la clase Podemos ir Estoy agarrándola, estoy agarrándola Ya no Fuck Ya, la agarré, la agarré Me compro Eh, placa, placa Saluden a ti Compré placa ¿Queréis? ¿Hermano? Sí, sí Abajo ahí Sí, sí Subimos, está arriba Sí Uva, uva bombón No hay nadie ¿Qué onda? Ni idea Uh, bueno, tenemos ¿Está tocado? Sí, si, nos vamos de aquí ¿Uno muerto? No, no Me voy Mi madre No sé cómo hice esto, ¿viste? Ok, voy como por acá ¿Cómo llegaste tan rápido arriba? Pues no sé Espectacular Team wave Por lo que sabéis Sabéis que en el torneo Va a estar el El Futives, ¿no? Eh, sí, lo escuché Ah, no El Futives El Futives El Futives me cae bien Me responde rápido Me cae bien Es el único que me responde rápido ¡Ah, tu equipo! Tengo muerto Yo no Se me tiró Se me tiró Como que no abajo Si yo estoy aquí Ah, no Borraja, está ahí abajo Pero el tipo está aquí arriba El tipo está aquí arriba Está arriba Oye A ver, me dejas tu en el P5 Te la cambio ¿Cuál es tu en el P5, Pavela? La misma que la tuya ¿Tiene prestigitación? Sí Ah, ok Un intercambio de camos Un camos swap Oh my God Hicimos el buco otra vez Camos swap Borraja, el tipo está ligado A la derecha A la derecha tú A la derecha tú Ah, sí O sea, pero al fondo Diamante de Cold War Por diamante de Bangor O sea, de Multi Por diamante de Zombies ¿Y este pibe? Tiene por aquí Pero no lo veo A lo mejor se fue Acaba de saltar Acaba de saltar ¿A dónde? Acá, para adelante Para adelante Ok, wey No sé si se fue Yo seguro que Se ha podido meter por aquí Arriba no está No, no Aquí arriba no está ¡SOKIE! Gracias por ese host Bienvenido a Telecom De parte de Soki Soki, ¿por qué te fuiste? No está el mapa todavía Mi compadre Oh, ya está el mapa O sea, ya está el mapa completo No debería Faltan como 5 piezas, ¿no? Mi madre Mi madre Bienvenido a los que vienen De parte de Soki Chat, saluda Por favor Saluda a los que vienen De parte de Soki ¿Ya? Bienvenido a Soki Fantástico Por eso es que Yo no me gustan los raids Porque mira cómo te reciben Soki, fantástico Sin escudo ese ¿Qué es esto? Voy, voy, voy Le subo Nah, no le suba ahí Se tiró Ok Buena Ponerte el corazón Están allí donde Sí, al fondo hay gente Me trataron de enempear Ok, chat ¿Está el mapa completo O no está el mapa completo? No debería de estar Ya borraja Pero tengo miedo igual Mira, gente para adelante Estaba sin escudo No, casi me saco La jugada de mi vida Borraja ¿Qué hiciste? ¿Qué estico? Entré por la ventana Lo maté Arrojadizo Después cambié al escar Borraja Que me mataron Vale, voy a hacer un trickshot Ok Y me da el último ¿Tengo alguien por aquí Para hacer un trickshot? Borraja, está muy bonito Míralo, míralo Qué pena que no cubra la mirilla Yo tengo una variante Que sí la cubre Sí, la no sé qué De no sé en cuánto Esa misma Esa misma No sé qué de etiqueta, ¿no? Etiquetas Sí, evento de etiqueta Es que esa es la hostia, ¿eh? A esa creo que es de De plus Que eso, le tuve que dar Cuatro tiros de sniper En el aire al tío ese Fuck Yo sabía que se iba a tirar El El lanzacó a este Se lo ha tirado, ¿no? O sea, el tipo se suicidó Básicamente Dijo A la webbar Ese fue todo lo que hice Diego, la acaba de subir Completa Ah Para ver ¿Qué? ¿La tula o el mapa? Ahí sale, ¿eh? Ok, básicamente El 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 mapa nuevo Mide casi que lo mismo Que el anterior Rebirth Sí, ¿no? Uh-huh Básicamente Ahorita te muestro la La foto, chat Re loco el pibe Este juego a veces ¿Cómo lo odio? Pues sí, la verdad O sea, es que Hace unas cosas Que no tiene sentido Hay gente arriba mío ¿Cómo hago para subir, Dios? Maté a los dos de aquí Del tejado que esto Pues sube otro No, ¿cómo? Ahí no, dentro de zona ¿Qué? ¿Qué es esto? Me viene uno por dentro de zona Ok, borras Que aquí se va a cagar la partida ¿Ok? Está ahí listo Hostia, ha muerto justo cuando se desactiva el gula Dos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta que sin Se desactiva igual Ya, ya Tú aguanta ¿Qué hace ahí? Bueno, bien, bueno Qué bueno Looteales, looteales Looteales Hay dinero, hay dinero Hay que irse a Aquí, ese sería El globo de redespliegue Y ahí A ver esas caras Qué cojones ¿Te gusta, bro? Espera, que dispare Ya vas a ver Oh, qué guapa la menilla Entra el guardia Siempre que entra le da problema Y me ha probado Ni puta idea, ya ¿Vas a apuntarme? Jo Res, fast, fast, rest Res Res Resada Res fast Y reiniciada Oh, shit, what the fuck Tremendo regalito Que me encontré aquí metido ¿Regalito? Un regalito Yo de aquí no me muevo Una batida Qué buena No me quedo aquí ¿Otra batida? Bueno, te lo sabes Yo estoy aguantando Para ganar la partida Sin más Me tiró un precision El tipo está arriba En la izquierda Borrasca Lo podí matar por ahí A ver O sea, si te asomai Pa' arriba Lo matai Me puchan, me puchan Me puchan A la hora Ya te voy a ayudar Espera No, loco Falta uno Era el dúo ese, ¿no? Eran dos Sí, sí, eran dos Pues ya está Vente Creo que queda el que maté Pero que no se mató ¿En serio? Sí O sea, pero Está vivo todavía ¿Se te revivió? Sí, se me revivió Pues ya verás Sí sabía dónde estaba, ¿no? Se te podía estar aquí metido ¿Está distorsionando? Yo no veo nada Sí Es como si haya metido la casa La vamos a tener Que esto tiene que estar en el aire No me jodas Está tosiendo, está tosiendo Ya va Está aquí, mira ¿Estás siendo por aquí? ¡Ah, no! ¿What? Está fuera de zona, tú ¿Dónde está? No lo veo ¿Pero dónde va? Pero aquí ¿Pero dónde vas? ¿Dónde va? Estaba fuera de zona, tío Machi, si lo he hecho Machi, pues O sea, estaba yéndose fuera de zona El tío corriendo hacia arriba Y yo con la Uber Ah, buena win, eh Buena win Yes, sir Yes, sir Ok, chat, mira Ah, no What the fuck? ¿Qué? ¿Qué pasa? El mapa es el doble de grande ¿El doble de grande el mapa? El doble de grande El triple casi Me estás vacilando, ¿no? Borrasca cero, mentira Tienes que estar vacilando, ¿no? Es el triple de grande Bueno, pues entonces Eso es 100% que Mira eso 100% que el mapa le ponen 60 personas Y no, 40 o 50 Mira eso O sea, si esto es Esto es Alcatraz Esto es Alcatraz Y el mapa Eso es Alcatraz Y ahí Le sale por la izquierda Por la derecha Por la derecha arriba Por la derecha abajo Por aquí, por aquí O sea, qué cojones Porque el mapa es tan grande Si las cuadrículas están a escala Esto es cuanto más grande Deja que, o sea No han salido las cuadrículas Está J-God comparando Esa prematura Más o menos Supongo que estará mal, ¿no? Me imagino Puede ser, pero J-God ¿Cuándo se equivoca? No lo sé Por eso Por eso Ah, no me puse ninguna XM4 Fue lo que te dije Las localizaciones están muy separadas O sea Están muy muy separadas No han sacado más nada Muy separadas ¿Eh? Que si no han sacado más nada Que yo sepa, ¿no? Que estoy que voy a usar XM4 Ok XM4 con Tengo aquí una huelga De materia oscura Pero me Charly Intel No, todavía nada ¿Qué habláis? Ya van 40 minutos Desde la última ¿Qué esto? ¿Qué? ¿H4 Blixen De obsidiana o de materia? De Cold War ¿H4 Blixen De obsidiana o de materia? Sí De obsidiana, borrasca Se debe de ver Dale, obsidiana Imagínate Que la obsidiana Lo prefiera Antes que la materia Imagínate La estructura Se puede de Se puede de Subtitrage No, no, no Se puede de Suprimos No, no No, no No, no Vamos a escribir ¿Qué? La XM4 le queda re rara aquí esto. ¡Re rara, uni! La XM4 de obsidiana... Bueno, la huelga de obsidiana queda increíble aquí esto. Pero bueno, la XM4 también. Ya, ya puse todo lo que tenía que poner. ¿Cuándo pones el mapa? Loco, ni idea. Yo pensaba que ya para estas horas ya debería estar listo. Pero... Ya van 45 minutos sin ninguna pieza de mapa. Ya. Yo no me voy a traer que este mapa es. The Quarry. Desde que soy Team Frio, mi vida va mejor. Si, si, si. ¿En español ahorita hay calor? Sí, mucha. Ola de calor de 43 grados. Wow, wow, wow. Come down, man. 43 grados en Córdoba que esto. ¿Y dónde vivo? Málaga. Ah, jajaja. Jajaja. Entonces no te afecta, ¿no? Pero... Muy fuerte. Bueno, aquí... Cuando llegue a agosto, llega a 40 grados. Málaga, ya te lo digo. Baby girl. ¿Tenéis aire? En agosto... Sí, menos mal. Por eso. Tuve que comprarlo sí o sí. Es imposible si no. En España el aerocondicionado es raro, ¿verdad? De tener. ¿Por qué? Estoy preguntando. O sea, no sé. Ah, no. No, lo tiene mucha gente. Lo tiene mucha gente. Bueno, es que... O sea, en Venezuela es... Todas las casas lo tienen. No, 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 no. Todo lo contrario. Es raro que no tengáis. Claro. ¿Y eso? Es que... Bueno, donde vivía yo... Ahí hace mucha calor. Había mucho calor, borraca. O sea, un día normalito. 34. Y vos, ah, bueno. Estamos hablando. Dios mío, tío. Qué asco. A mí me encanta el calor. A mí me lo toqué. Bueno, no me encanta, pero... A ver, es según la época que estés viviendo. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo que eso? ¿Qué tiene que ver? No sé. ¿Cómo que depende de la...? What? Borraca. Si te gusta salir mucho... Si te gusta quedarte en la casa... Ah... Sí. Ya entiendo. Dios mío. Podemos comprar clase casi, creo. Si te gusta salir mucho... Te va a gustar el calor, ¿sabes? Destro. O el frío. Salir con el frío ya no, ¿no? Ah, no. En Venezuela prendes al aire todo el día y pagas un euro de factura. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? En Venezuela no se paga algo. ¿En serio? ¿Cómo? Pero porque... Pero... Te explico. ¿Que no se paga la luz? En Venezuela no se pagaba la luz, pero no se paga ahora. Bueno, cuando estaba yo allá no se pagaba. Pero porque... Lo que te cobraba no... O sea, como que dejó de funcionar, vos. No entiendo nada. Fue como que, bueno, luz gratis para todo el mundo, pero en cualquier momento te la puedo quitar por 6 horas los 7 días a la semana. Ah, eso es asqueroso, tío. Entonces, claro. Luz gratis, pero te la quitan. Es que... Es que... ¿Qué es eso, tío? Va bastante raro. O sea, que te quiten la luz es como... ¿Qué hago por la noche? Un tío que juega por la noche. ¿Qué? Por acá yo me quiero matar, oye. Nosotros teníamos una planta de esas de... De electricidad... Tipo... A gasolina. ¿Una qué? Una planta de esas de... De electricidad a gasolina a borrasca. Entonces se iba a la luz y era como que... Prendas la planta y ponías nada. O sea... Dos ventiladores, el televisor... Y ya está. Y ya... Ya está, pero si no peta, ¿no? Y ya está, sí, sí, sí. Bueno... Latinoamérica, eh. Latinoamérica. Y en Monterrey con el agua, ¿no? ¿Te la quitan? Mmm... Sí, más o menos así. Dios santo, tío, bro. Bueno, bueno, se la también... Era así, ¿eh? No había agua. A veces. La mayoría del tiempo. ¿Cómo te pueden quitar el agua así de la nada? Que la estés pagando. O en Monterrey no se paga el agua. ¡Ja, ja, ja! ¡No! Yo creo que sí, yo creo que sí. No se paga el agua y por eso se la quitan yo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Borracas, si hubo una vez que se fue la luz... Cuatro días... Cinco días seguidos. ¿Qué hablo? Pero tipo en todo el país... ¿Qué comías? Borracas... No sé, un pancito normal. ¿Comías pancito? Un pancito, claro. O no, este... Carne. O sea, tipo parrilla. Porque ya no necesitabas nada. Necesitabas carbón y ya está. El fuego. ¡Oh, eso es! Cuatro mil de IQ. ¡Que se vaya la luz! ¡Que se vaya la luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se vaya la luz! ¡Churraquita! ¡Que se vaya la luz así! Me como una... Una paellita. Una paella, no. Una parrilla. Cada uno aquí. Ya. La mate. Su compañero está lejísimo. Está como que por allá. Está lejísimos. Aquí en Monterrey es porque no ha llovido por meses y hay escasez de agua. O sea, si el planeta no te da agua, ustedes no tienen agua. Un poco raro, ¿no? Un poco raro, no. Digo, un poco sus. ¡Ay, si jamás vuelve a llover! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Por acá, 21 por aquí. ¡Movimiento! ¡Pollaron el OCT! ¡Casi me lo hago todo este año! O sea, sería demasiado. Sin chapas, ¿no? La venganza se sirve mejor con plomo. No. Oye, la tipocina estaba increíble. Por acá, hay veces en las que la tipocina se mete durísimo y otras que yo digo, bro, ¿por qué existís? ¿Vas a volver a caer aquí? Podí caer aquí, oíste. No hay problema. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué has dicho? Nada, que podías caer aquí. Ah, ya. Sí. Me he pillado. Es que nunca me notifican. No sé por qué. Ninguno, vaya. ¡Ay! ¿Cómo lo supo? ¡No! ¡Pumax! 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 Espero que te guste contenido. ¿Dónde se ha metido este tío? Está arriba. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, está en la parte de la derecha por el eje cadera, allá abajo. Mira, mira mi H4-2, si Diana. Mira mi huevo. ¡Ainbot! ¡Ainbot! Mira, mira. Estoy muerto. ¡Hostia! Toma, Ainbot. Libera espacio de almacenamiento de Windows. ¡Ey! ¡Nueve de doce! ¡Nueve de doce! ¡Nueve de doce! ¡Nueve de doce! Me abatieron, ¿qué es esto? ¡Nueve de doce! ¡Nueve de doce! ¡Nueve de doce! ¡Nooo, cabrón! ¡Nooo, cabrón! La choque sin querer para ver el menú. ¡Ajá! Ya salieron dos nuevas imágenes. Ya salieron las fotos. No busques partida, no busques partida. ¡Ay, ya, ya, ya! No busques partida, borrasca. No busques partida. A ver, la foto nueva. A ver, pa' ver, pa' ver, pa' ver. FortuSkip, a small portion. A ver. No, no, no. ¡Ajá! Es esta. Esa mierda, arriba a la izquierda. Es lo de arriba a la izquierda. ¡Eh! Se llama Graveyard. ¡Borrasca! ¡Si hay un hueco en el medio! WTF! ¡Oh, ves! ¡Hay un agujerazo en el medio! ¡Borrasca! ¡Borrasca! ¿Cómo lo hiciste? ¿Te imaginas que hay un agujero medio del mapa, tío? Por la cara. Hay un agujero en groto. Sí, esta parte solamente. ¡No busques partida! ¡No busques partida! ¡No busques partida! ¡No estoy buscando! ¡No estáis buscando! ¡No, vamos tiroteo! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Déjame ponerle un Photoshop, borrasca! ¡Déjame ponerle un Photoshop! ¡Si quieres buscar partida, viste! Yo... Porque yo me tardo en comentar las pizanas de nuevo. O sea, tipo, pavo. Bueno, no importa. Este tipo se demuteó. Dejame hacer así. Dejame hacer así. Ok, chat. Groto está roto. Groto, roto, bro. Graveyard. ¿Con qué se llamaba Graveyard? ¡Ah! Blackout. True, true. Así es. Gatehouse. Groto. Hay un agujerazo ahí. Town. Borrasca, no me gusta que hay muchas casas, loco. ¡A mí sí me gusta! No sé, bro. A ver, ese wood tiene mucha altura, no. Como, por ejemplo, el mapa de caldera. ¿Cómo era la ciudad? ¿El mapa de caldera? Eh... Capital. Como Capital. Que son un coñazo. Pero si hay muchas y son pequeñitas, tipo, de que entras y estás a la misma altura y sales. Así sí, ¿sabes? Yeah. Es que... Gatehouse y terraces y eso, borrasca. Eso va a ser... Downtown 2.0. Otro mundo en los techos, literal. ¿Downtown? Si se ve grande, borras. Si se ve grande. No sé. I don't know. I don't know. I don't know. O sea, siento que va a haber mucho tiempo muerto. A no ser que metáis fucking... 70 jugadores. Es que tienen que meter más de 70 personas en este review nuevo. O sea, en este review nuevo tienen que haber más de 40 personas. Igual que con el otro. Es que... O sea, más que con el otro. Eh... ¿Qué? Déjame poner la otra imagen. Oye, ¿y este pack que han sacado en la tienda? ¿Cuál pack? Mmm... Eh... Uno de derrame de tinta. Ya encaja, a ver. ¿Qué pasa más fea? Ok. Pues nada, tío. Primer tonto. Encaja completico, chat. ¿Qué habláis? Estoy muy orgulloso de mí mismo. De momento este es el mapa. Faltan... Tres zonas. Bueno, en verdad faltan dos imágenes. La de la derecha y la de arriba. Para completar todo. Y town... Ya se sabe más o menos cómo es. ¿El town gameplay? Ajá. De momento está... Town, Graveyard, Terraces, Gatehouse, Grotto, Smuggler's Cove, Lighthouse, Camp, Bay. Vale. Viola. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué pasó? Ah, mira, la han vuelto a subir. Aquí está, sí. Quedan solamente 3 agujeros. Y ese se abría el mapa nuevo de Revirt. Fortune Skip. ¿No echamos un tirosteo? Ya sí. Dale, pero lo tengo que configurar yo. Escroto. Sí, dale, invita. Escroto. ¿Las primeras dos personas que se unan? O lo elegimos al azar. Es que si lo elegimos al azar tenemos que fucking... Ya, venga. Las dos primeras personas que se unan, yo qué sé. Sí, ya está. Me uno tic esto y los dos primeros que se unan. Venga. Sí, los que tengan agregado aquí esto que se unan. Exacto. O a Borracas. Bueno, y a mí también. Ya. Sí. Has asionado uno. ¡Fanny! Qué bueno. Vale, falta uno más. Ponte de unión. ¿Qué es esto? De unión. Listo. Sí, ya está. Mírala, eh. Vale, uno más. Es que, ¿qué es esto? El problema de esto es que no tenemos a nadie agregado. Tenemos a... Yo qué sé, a 100 personas pero de hace dos años, ¿sabes? Que ya ni nos ven. Sí. Sabes lo que te digo, ¿no? O sea... Seguramente ya ni juegan a Warzone. Ya ni nos ven. Tienen hijos, o sea... Ya tienen hijos y todo. Tienen razón, Borracas, tienen razón. Eh, ya, listo, ¿no? Diablito. Eh, se fue. No, no, Diablito, ¿por qué se fue, bro? Ajá, chat. Lo que vamos a hacer es jugar una partida simulando el torneo, ¿ok? Lo de 250 de vida, lo del loot y... Resumen. Bien. Y lo demás. Vamos a probar las reglas del torneo de Kesto contra gente del chat. Yes, sir. A ver qué tal funciona y tal. ¿Sabes? Que queréis jugar, Borracas, que queréis jugar... Este... ¿Cómo se llama? Drainage. Sí, dale, dale. Para que lo vean en el mapa nuevo. Que Kesto es realmente una buena idea porque a lo mejor la gente se queja de algo o vemos que algo no funciona y lo cambiamos en vez de que haya un problema en el torneo. No te entiendo. Que esto, imagínate que estamos jugando y a lo mejor dice, no, es que tiene demasiado vida aún así con 250. O en vez de que se quejen en el torneo, que se quejen ahora, ¿sabes? Ya te entiendo. Lo que te digo. Ajá, ya la inicié. Dale. ¿Qué tengo que hacer? Dice Diablito. Espectacular. Nada, jugar es tiroteo. Jugar tu partida y ya está. Jugar tu partida. Jugar tiroteo. Jugar tiroteo. Venga, vi, gracias por esa sub de nivel 1. Para abrir la canal. Ahora yo vi con Kesto y tú vas con Fane. W. W. Le di a W, pero no inicia. O sea, ve que la voy a iniciar normal y ya está. Ya. Dale. Yo creo que borrasca esto está un poco overpower Vos y yo no nos vamos a ver Pero Diablito es bueno Sabí quién es Habí jugado con él Miguel, gracias por los 79 bits Ah, entonces empieza la partida Y al principio está que si no eres nadie Pero un arma aleatoria y tal Y hay que buscarla Que hay uno en nuestro equipo, cambia a Estefani por Dios Sí, sí, sí Cambia a Estefani ahora Cambia a Estefani ahora, rápido Mírala, que no se entera Cambiate, no Cambiate, Fani Ah, no puede, o si puede, si puede Fani, cambiate Y ya está Tu puta madre, Nekro Vale, ahora, él está solo Sí Bueno, ve explicando que esto Que aparece al principio de un spawn Nada más spawnear Fall de fucking ráfaga El tipo es gringo No, no, no Fall de ráfaga No, no le dejaba Loco, vale Eh, Fani no está Se la ha caído ¿Cómo que uno? Bro, como Déjame darle para atrás entonces Come on Déjame darle para atrás Oh, shit Ah, no, si son dos Ah, sí Pero, ¿y por qué no salían? Ah, no salían La batí, mira, mira, mira Vení aquí, que es tú Bueno Ahí se ven Kilkan, se ven Kilkan Que hay más vida Hay más vida de lo normal, eh Sí, hay 250 Bueno, eso, las gunfights son más alargadas ¿Viste? ¿Las qué? Las gunfights son más alargadas Sí La deagle Borraca, mira, está deagle Pues sí What the fuck Un trophy de equipamiento Qué loco Borraca, me dejé una gun Está todo picado, eh El tipo está súper picado ¿Por qué está picado? A ver, ¿qué es esto? Explicá qué spawnear al principio Qué spawnear en medio Y qué spawnear en el otro lado Al principio debería de spawnear Snipers o escopetas En el centro Sus fusiles y fusiles Ah, y Ah, te remataron Fuck Le dio un snipazo Ok, imposible Este Y en el centro Las armas buenas También estimulantes Salen al principio Para que te podáis curar Obviamente Porque no te podí curar En el modo normal O sea, en el modo normal Si te pegan No te podí curar Últimamente Tenés que curarte Con el estimulante What the fuck Duales Qué loco ¿Duales? Madre mía Y una sin balas Y lo puse con Con variantes Para que tengan Diferentes accesorios Ahí está Lo dejé abatido Bueno, mira que esto Para que vean Para que vean Se quedan así En el suelo Ahí está Y cuando pase un tiempo Pueden morir Exacto Me quedo tirando el piso Y me puedo arrebatar Uy, el lag Yo me había escondido ya Lo malo es el ping Veo a 150 Nada, mi cámara ya estaba detrás Pero what? Vamos a ver ¿Has puesto el server dedicado? No, porque no he iniciado No sé No me dejaba de like Es que si tengo que jugar un torneo Contra los mejores jugadores del mundo Y voy a ir a 150 Ah, es verdad Que no me puedo asomar No me puedo montar Está tocado En esto Que depende de eso Ya Bueno Este Literalmente esto es Cara a cara O sea, uno para uno Continuamente Yes, sir Yes, sir 150 mal ping Bueno, pavorraga Lo que pasa es que En este mapa Pavorraga 150 Es una puta mierda Mal ping no Una puta mierda Una fucking shit Que guapa Es de posta Fuck Por acá Me puedo venir a revir Vale, venga Voy a ir para allá A ver si me dejas No, no te da 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 Tengo jeringa Tengo jeringa Por acá La jeringa Hijo puta A lo mejor 10 segundos en el piso Muy poquito Lo puedo poner 15 Si, yo creo que muy poquito No te cura No Si te cura Si te cura Pero no te da La velocidad Ah Esa es la cosa Ya me entiendes De Mariona Ah, pues 20 segundos No, 15 Yo creo que 15 15 estaría bien Yo diría que 15 También En el piso Fucking striker Me vuelvo loco Pobre Fanny Ajá Para ver la foto O sería así Pondría un King O algo así Sí, puse Había puesto King Pero Uno típico Que reconozca a todo el mundo Ya va Vale Pon 15 segundos Más en el suelo Y es que la vida Aún así Sigue Es un coñazo Tío Pero sí Yo no le pasaría Pero bajarle 50 más O puede bajarle 25 Puede bajarle 25 25 no se puede De 55 Sería 200, ¿no? Sí Ponle 200 No, déjalo en 250 ¿En 250 también? ¿Seguro que esto? Sí, borreca Sí, probamos 300 Y era mucho Porque era muchísimo Sí Ajá, ¿cómo era? Eh... 5 5 minutos más 5 segundos más Abajo Tira un piso Que esto Puedo participar Mi idea Mi Mac Gato 1413813 Por favor Si no Pues buenos días Aquí está Y decime Quien participa En el torneo oficial Adiós Que vuelvo a poner otra King Con lo mismo Sí, bueno Si hay más gente Que se puede unir De una Sí Es que los tenemos que votar Para que se puedan unir Si no me equivoco Venga, cambiamos de gente Dale, va Como los que quiera Los que quiera Que se salgan ellos 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 son educados Ellos se salen Fanny se va a salir seguro Déjame ver el El mapa Chat Esto es todo el mapa Falta una pieza Ahí está Los dos Han salido ellos GG Vale, cambiamos Dos nuevos Sí que Que se vayan uniendo Chat Este es el mapa Ah, por cierto Ya va Magstar Gracias por esos mil bits Y que tengan el multi también Gracias por esos mil bits Y Cheto Gracias por ese rey Bienvenido a todos Que viene de parte de Cheto Chat Eh, cuidadito Whatsapp Yo tengo uno ya que es todo Ok, ya va Que ya salió todo el mapa Eh, la otra parte que salió fue Sí, ya se sabe todo el mapa entero casi O sea Y de Fez, a ver Mira, no, ya está entero el mapa Enterísimo Aquí está Groto, Town, Overlook, Terraza, Keep, Gatehouse, Winery, Lighthouse, Camp y Smuggles Cove Aquí está el mapa completo, Chat Está guapo Town, Overlook, Groto, Smuggles Cove, Lighthouse, Camp Es que Chat es muy grande y en el centro no hay nada Hay como tres lugares, literal Está esto Esto y esto No te confíes de que hay más nombres No, no, es un mini caldera Esto no se va a parecer a caldera Borraja, pero es que en verdad Si te ponía a dar cuenta Solamente hay tres lugares del mapa O sea, está Eh, Town Que es gigantesco Después Keep Y después Winery O sea, eso es todo lo que hay Son tres lugares La gente va a ir a Town, a Keep y a Winery Ya está Eso es todo O sea, van a haber tres sitios para caer Y cuando se cierre la zona, pues yo que sé Pero es que que hayan tres sitios Bueno, sí, está bien Es que en verdad son tres sitios solamente Porque los demás son O sea, no son sitios No pareciera, ¿sí me entiendes? No pareciera que fuesen unos sitios muy interesantes O sea, Camp son cuatro casitas Allá, al fondo del mapa Ya, ya, ya No sé, pero sí se parece mucho a caldera Lo que tiene como que mucha No sé si veis a la derecha en Winery La parte esa de las líneas Eso lo tenéis que subir y subir y subir Y subir y subir y subir O sea, eso es una montaña Para llegar para allá Eh, también También en B Y subir, 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 subir Mmm, no sé Hay que ver, loco Hay que ver Es como no puedo ver la profundidad O la altura de tal Pero es un mapa un poquitico diferente Loco, ¿por qué? ¿Por qué se unen y se van? Quedaos dentro El que se una que se quede Un poco raro el mapa este Sale dep error Al unirse, reinicien Vale, sale acerrado Invítame Bueno, el mapa nuevo está bueno Ya no lo veo mal La verdad No lo veo mal No te pude invitar a borrar Que te tengo que unir Mmm, sí Me estoy uniendo O sea, yo tampoco lo veo bien Pero no lo veo mal ¿Sí me entendés? No sé, hay que probarlo I don't know Que esto a mí me molaría Que al principio En vez de exponer eso A la Torio Me molaría que exponerse En Magnum y Desert Eagles No lo puedo poner Si supongo para que Spawnean Magnum y Desert Eagles Siempre spawnean Magnum y Desert Eagles Toda la partida Ya, sería siempre eso, ¿no? Exacto Pero es que prefiero Que spawneas siempre una Magnum Porque es que esto Me había spawneado Un puto sistema trophy Y un escudo, tío ¿Sabes? O sea Esa es la gracia del juego, Borraca La gracia, pero Nada, no sé yo Ajá, si tenéis un escudo ¿Cómo vas a jugar? ¿Busca otra arma? ¿Cuál es el problema? Que esto yo No lo sé Borraca, don't hate the player Don't hate the game Hate the player, ¿ok? Don't hate the game No, no, no Que esto Si quieres Voy a escudo Y un sistema trophy Y el tryhard que se pusea Me viene con una UCI Chat, este es un mapa No de Warzone 2 Esto es un mapa de Warzone 1 Por si acaso Este El mapa con la escala ¡Ah! Un poquitico más ¡Ah, Borraca! ¡Ahora sí! Ahora sí El mapa con la escala Esto ya es un poquitico mejor Borraca Un poquitico menos grande A ver, el mapa está con la escala ya 100% Si lo veis con la escala Así de lejito Está más parejo O sea, está más Es casi igual, entonces Está todo más junto Me refiero Ah, sí Mapa Mapa with escales No está tan grande Bueno, no se ve tan grande No sé A lo mejor si mete revirt No sé Ah, no, no Es así O sea, igual se ve grande, ¿no? Pero Se ve bien Se ve bien Ahora con la escala Se ve un poquitico Yo creo que no se ve tan grande Porque no tiene tanto zoom Que esto Exacto, exacto Lo que pasa es que El otro no tiene zoom Y ya está Si lo comparo con el Dale Ponte de unión No sé Ajá, voy Unión Ah, pero sí Se ve bien Se ve peor El mapa nuevo, tío No lo sé A lo mejor es una puta mierda Y ya está Puede ser también, borraje Es totalmente efectivo Bueno, dale Ajá Inicie con el servidor este Dedicado Dale, con servidor dedicado Demasiado grande ¿Cómo se sufrirá? Bueno, ajá, chaday Que hay que ver No sé Hay que ver Eh, Librizz Gracias por su Tu mensaje de menudo Para mirar de otro canal Y Spala Gracias por su Divitz Eh, hostearía Alguien en concreto O que se juegue El host aleatorio Eh, que se juegue El host aleatorio Borraca Es que si hostea Alguien Lo de la moneda De Google Y eso, ¿no? Sí Es que no puedo encontrar Tampoco a alguien neutro Porque O sea, entre España Y Latam ¿Quién hay? Nadie Yo Podríamos tener Alguien neutro En verdad Que el hoste parejo Bueno, Borraca, pero vamos a tener Alguien neutro Que esté Bueno, vamos a tener Ocho personas neutras Al mismo tiempo Porque son ocho partidas Ya, ya, eso no ¿Sí me entiendes? Nada, que se juegue En el host y ya está Pero buscan el servidor dedicado Porque si no Un tipo va a dos de ping ¿Me entiendes? Mira, una diga A ver, aquí hay una No, no se la diga No, no No, no Eh, bro Usó jeringa Bro ¿Has visto eso? Borraca, soy vos Es que esto le metí de todo Ese soy yo, Borraca ¿Que tú eres quién? El que usó jeringa Que te hizo el got Bueno, no entiendo Pero si estás en mi equipo Ah, no ¿Y quién es Campbell? ¿What? Déjalo así Vamos a hacer Me estoy rayando muchísimo Me estoy rayando muchísimo Que esto Vamos a hacer diferente Equipo y ya está Vale Sí, dale Dale Te di como 12 balas de M13 Y no moriste O sea Es que me tiré el steam Es que Ya, ya Por eso me quedé sin balas Incluso Tuve que recargar las dos armas Yo creo que Las armas estas No están hechas Para tantas balas Porque es que Tienen cargadores pequeños Sí Pero eso yo no lo puedo ajustar No puedo Ya, ya, ya Pero tienen cargadores muy pequeños Me quedo sin balas O creo que sí lo puedo ajustar Creo que sí puedo ajustar Que las armas salgan con más balas Bueno, no sé si con más balas en el cargador Pero con más balas en la reserva sí Qué buena, compa Se podrán nadar en el nuevo mapa Será God Brother, ¿quién dijo eso? Nadie dijo nada Ahora no Ajá, pero sí Si ve ahí, chat Como cada principio de arma Es una arma diferente Digo dual Me vuelvo loco Yo estoy diciendo Los fallos que hay Vaya Que yo veo Sí, sí La idea es eso Literalmente Estamos jugando Para quejarnos Así que no me toquéis la polla Porque si hay algo Que hay muy raro La idea es que Estamos jugando Para que en el día del torneo Nadie se queje Literalmente Y me he fijado Que las armas del suelo Ya Sí, seguro Las armas del suelo Que esto no están hechas O sea, no vienen con cargador De 58 mil balas ¿Sabes? O sea, vienen con 20 Con 30 Ya, pero es que Aunque lo ponga así En el piso O lo ponga normal Sí, sí, sí Por ejemplo Por ejemplo Imagínate la M4 De Modern Warfare Con el cargador S de cadencia Con 30 balas ¿Cómo me mató el de abajo? ¿Cómo me mató el de abajo, tú? En el contenedor En el contenedor Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo O tenía mucha vida ¿Tenía vida? Puta idea No veo cuánta vida tenía Es que En teoría dices Que con la jeringa No te curas Pero antes En la primera ronda Te has tirado la jeringa Y no te matabas Con la jeringa Sí te curas Pero no te da la movilidad Pero si antes Te he dicho Me tiro la jeringa Y me dicen No hace nada O sea Que no hace nada de movilidad Porque me estaba Yendo a revivir Yo creía que la habías quitado O algo de eso No, no, no puedo Me diste cabeza Con un HDR Y no me mataste Ajá No me lo creas Me diste cabeza Con un HDR De cerca Y no me has matado Uff Es que a lo mejor Cambio el loot De los lados Porque siempre es sniper A lo mejor Lo pongo aleatorio Está muy random El loot Pero es un trophy Literal Esa es la idea Yo te digo que Las armas creo que no están hechas Bueno, obviamente No están hechas Pero Te meto puñetazos Acércate, acércate Guau Cuánto te tuve que meter ¿Por qué sprintas ahí a lo loco? ¿Por qué no vas a disparar? No, porque no tenía arma ¿Cómo? ¿La pistolilla? No tenía arma Están emulando mi pistola Tenías una pistola, cabrón Ya te digo Tenía esta arma Esta pistola 15 balas Te he dado 10 Ojo 27, eh La Renetti Está por el mil Por el mil Por abajo Buena Hostia Hostia ¿Cómo le cuesta? No sé si puedo poner Para marcarlo Que estaría bien No lo sé Es que yo creo que en tiroteo Si se puede marcar ¿Con la flecha para arriba? No, no se puede marcar Ganar, hay que ganar O bueno, hay que defendernos más ¿Dónde se podía? No sé, pero yo no puedo Hostia, tengo dos snipers Ok Ok No, le he dado dos tiros De sniper a Fuzzi ¿Con qué me dices ese headshot? Con el card del suelo Te dije hecho Pues Roger Me mataste de una Sí, no sé por qué Y después con un HDR de cerca No me ha dado hit O sea, dime tú eso Estaría yo tocado Creo que sí estaba tocado ¿Por qué salen puros estimulantes arriba? What the fuck No sé ¿Quién está arriba, tío? Bueno, es que el loot de este mapa No lo tengo configurado Ah, no me jodas No, no, no ¿Qué haces? ¿Se ha metido ahí? Míralo, qué puerca que eres Qué puerca que eres ¿Qué haces con eso, cabrón? ¿Cómo? Porque te ha enganchado la animación ¿Qué haces con eso En cuanto te viste venirme, he pirao? Mira eso, tú Como mete, ¿no? Está bien, me gustó ¿Qué opinas de los palos de Cali en el torneo? Borrasca Le tuve que dar cuatro Yo creo que se mata más rápido con eso De cerca que cualquiera A lo mejor pongo Unas Kodachi en vez de unos palos Ay, no, Dios santo ¿Qué es esto? A ver No tengo vida, ya va Estoy muerto No me des para ahí Usted tiene una escopeta It's inmortal, boa ¿Qué cojones, tío? Está tocado Nada, me ha matado una bala 5-5, ¿eh? Sí, sí, sí Yo no sé cómo Llamo todo el mundo Las mismas kills Tío, siempre me spawnean un SPR aquí No sirve para nada este SPR Vea, tengo doble sniper, tío Y él tiene una puta Galil, ¿sabes? Va Spawnean el SPR siempre ahí Eso es una liada Eso es una liada Sí, eso lo pongo a mayo Sí, sí, pues El SPR que spawne es una liada No, tira un cuchillo No O sea, todas las rondas he ido ahí Todas las rondas hay un SPR Sí, es que puedo poner que salga Un sniper táctico o un sniper normal O sea, un no táctico o un sniper normal me refiero La voz de ese tipo se parece a la de Yelty Soy imbécil No, no se parece a Yelty Es que está así, puesto Pero ajá, es random O sea, no puedo elegir que no salga el SPR que tal ronda ¿Sí me entiendes? Es que a este mapa no le tengo el loot puesto Sería... Ya, déjame ver Cámbialo, cámbialo, a ver Cámbialo a poco ¿A cuál pongo? Déjame ver Que siga la reta Pongo... Pongo Speedball Ponlo Ajá, en Speedball El loot de Speedball me gusta, ya va Speedball... ¿Dónde está? Speedball... Se salieron, ¿por qué se salieron? Bueno... ¿Qué esto me dijo imbécil? WTF... Brother, ¿vos te dijiste imbécil en tu propio mensaje? Ok... Que se unan, chato Uno de nuevo, si te quieres unir otra vez La idea es que necesitamos dos otra vez Sí Ah, para ver, ya salió el... No salió más nada Presentamos... Que se une quien sea Un nuevo mapa de resurgimiento para Warzone Donde la cantidad de peligro y la acción solo son superadas por la riqueza No entiendo el... Dios mío, con César Ajá, vamos a ver A mí no me llegan solicitudes Eh... Ya la inicié O sea, yo borro, pero aquí sigo teniendo 20 Y encima la borro, no se borra y tarda la vida Mingo dice Se ve demasiado prometedor Un mini caldera ambientado con Verdansk Nuevo Revert Me gusta de momento Sí, ves que es una combinación entre caldera y Revert, ¿no? Entre... Entre... Verdansk y caldera me refiero No, no Está un poco raro eso Bracha, ya lo vimos Así que vamos a ver Pero sí, es un poco... Pero tú... ¿Por qué te pones en mi equipo, puerco? ¿Quién yo? Ah, me cambio si querés Ah, no, no Está Miguel Si estabas en el mismo equipo que yo ¿Estabas en Unión? Eh... No sé, pero yo no tengo compañero Cuidado con ese bug Dios mío, es que César es de Chile Tiene 400 de ping Bueno, yo tengo también mi pingcito Ya va Bro, te he metido dos hitmarkers con el car ¿Qué cojones? ¿A cuánto te has quedado? Ni idea Te he metido dos hitmarkers con el car Aquí hay una deagle Sí Borracha, siempre a la izquierda puse deagles No sé si viste No me he fijado Bueno, puse para que saliera siempre Deagle y car ¡Ah! Uh, el barret Volveremos a la acción Por los lados siempre Eh, bueno Por el lado derecho Por donde están las Por donde estabas, básicamente Sale siempre Un sniper y un Un natagle Ya, pero es que el sniper Si te tengo que meter Tres Literalmente son tres tiros de car Que esto No sirve para nada Bueno, usa otro arma entonces No, no, no Es que no Digo Que no pondría un sniper ahí Porque es que no sirve Es que para eso lo pongo Entonces directamente Todo el mundo se va para el medio Y ya está No hay más Por eso Mátense por el medio Fuck Fuck Oh shit Se queda lo bueno en el medio Y el objetivo es el medio Todo continuamente Exacto Si queréis el loot bueno Tenéis que ir por el medio Voy a ignorar Voy a ignorar el principio A partir de ahora Ya está Buena What the fuck Esa puta escopeta Ah, aquí está la MP7 Y que esto jugando solo Off, que pesa es la gente Loco Que os pasa en la puta cabeza Tío De qué La gente es gilipollas Es que esto A ver A ver ¿Qué arma es esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que lo tengo yo Yo también ¿Qué tardan en llegar las balas y todo? Sí, 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 sí Tiene que ir a la bala Pero, pero, pero ¿Qué es esto, hermano? Una bala entre las agborras Que esta cosa está loca ¿Qué es esto? Por Dios ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Qué cojones es eso, tío? Ah, que de impacto directo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Te maté de impacto directo Ah, a ver ¿Era de postas? Creo que era de postas Gracias por esos 6 meses de nivel 1, pana Eliminan review No, no tiene Ah, no, si tiene posta Son 6 meses en verdad No se puede resolver O sea, no me meto en un servidor O sea, no hay servidores En privada, no sé Eh, ¿qué arma es esta? MP5 No, 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 yo no tengo una MP5 Bueno, ahora sí, pero Era una Una Olimpia Sniper Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye Ven para acá ¿Dónde? No Ven para acá ¿Cuánto daño te he hecho en esta ronda? Borraca, me tiré doble steam Para que sepas Sí, sí, por eso mismo No sé cuánto daño he hecho Una kill equivale a 10 Es que, ajá, yo sé dónde está el estimulante Entonces lo voy a buscar siempre Qué asco, qué cabrón Claro, porque yo lo puse ahí, borraca No por eso Y el nuevo mapa Ya ha salido el tag map Ahorita te lo muestro otra vez Solo necesitan otra victoria Tenemos que ganar Vamos Esto ¿Qué arma es esta, por Dios? Si con esto te tengo que meter como 30 balas para matarte ¿Qué es esta arma? Y no va en coña Una pistola, ¿no? La pistola más random que he visto en mi vida Te metiste en jeringa, ¿no? Yo no No, se cogió la pipa César, yo confío Oh, ganamos Qué cojones, tío Gigi, bro, Gigi Ok, pero si veis que es como que una persecución O sea, no es un... No es como que brum, la ley seriada Es la persecución Es loco, viste La persecución, pero... La persecución, la persecución Ajá, otras dos personas, pa' ver Vamos a ir probando los diferentes mapas Con el diferente loot del... Sí Del juego, pa' ver cómo se juega esto Eh, ¿cuál es el otro mapa que tengo, pa' ver? Ah, chat, porque, ajá, como el loot es personalizado Dependiendo... O sea, mira, tú voy a mostrar ¿Cuál es el mapa ese que tenía el loot todo loco? Por acá te acordás ahí cuál era No me acuerdo No Mmm, ya Ah, aquí está, Pine Mira el loot de Pine, por ejemplo Mira cómo está distribuido Es una cosa loca Y después, por ejemplo, mira el de King Está ordenadito Y todo es igual en los dos lados Entonces elegí mapas que estuviesen parejos En eso Y le cambié el loot O sea, le cambié el loot específico para el mapa Luego Lo configuré para el mapa Ajá, vamos a jugar Livestock ¿Con quién? Dale El Diablito, falta uno Falta uno Que se cambie el Diablito Que ya jugó cuatro partidas Diablito No, el Diablito no jugó la... Diablito El Diablito solamente jugó una Jugó la primera Miguel era el que... Y la tercera se unió, pero no jugó, ¿no? Ah, no, no sé, no vi Vamos a intentar rotar a dos nuevos Únanse, señores Únanse Únanse Dos nuevos Que no se habían unido antes Salió... Eso, Kike Lo oyen Ya vienen Son los fanboys de solo juego Rebirth Si no borro el juego Diciendo que el mapa es malo sin jugarlo Si no borro el juego Ok, Chris hizo una comparación un poquitico mejor, chat O sea, lo que está en negro es Rebirth Total Y ajá, lo de afuera es el otro mapa Entonces sí es un poquitico más grande si lo comparáis así, loco Un poquitico más Mucho más abierto Ya, que falta uno Falta uno, bro Falta uno Falta uno, bro Ya Creo que nunca ¿Cuántos Migueles hay? Hay demasiados Migueles, yo no entiendo ¿Migueles? Hay mucho Miguel Dale Este mapa está guapo Yo me hice un speedrun aquí Ese speedrun es bueno ¿Ese speedrun para qué era? Yo qué sé Busca No sé Ah, era lo de las pruebas de no sé qué cosa, de verano, ¿no? De Warzone Ya, ya me acuerdo Sí, algo de eso ¿Fue el verano pasado eso? No, fue en el verano de Mood Warfare Buah, hace dos años ya, Dios mío, tío Porrasca, what the fuck Yo me acuerdo que ese día yo hice directo Y estaba haciendo directo Y estaba haciendo directo en el play Ajá Ajá, voy Dios mío, ¿eh? Yo contra ti, yo contra ti Ah, sí Es que te pones Groman O sea, te pones otro nombre Es que tengo el modo Streamer Plus Ah, a ti te lo dan, ¿no? Ok, bro Porrasca, me lo dieron Y no me... Ni me dijeron cuando me lo dieron Salud A lo mejor yo lo tengo Es que si fallo bala me matan ¿Cómo? Si yo estaba una bala, ¿no me mató? A lo mejor... Silente, lita, silente A ver, ¿cómo se mira en cuenta, no? Sí, en cuenta Por eso O tendría que salir Mod Streamer Y abajo Mod Streamer Plus Sí, sí, Mod Streamer Y Mod Streamer Plus abajo Ah Me gusta este mapa Porque en este mapa puse El loot de arriba Aleatorio Está bueno, ¿eh? Sí Entonces Va ahí para arriba Pero a lo mejor te encuentras Bien a fucking ligero Está bueno, está bueno Está bueno Sí, tenía una ligera yo Está bueno este mapa Por eso Pero sí, tengo que A lo mejor configurar un poquito más El... El lootado ¡Loco, no mato a nadie! Que mi mayor problema es el ping, tío ¡No mato a nadie! O sea, tanto ping y tantas balas Me hunde la vida Voy para otro lado Mira, vení a revivir a Fanny Vení a revivirla Para que se vea la animación A ver, voy Sí, no me maté No, no le da No le da, no le da Sí, sí Se pincha igual que en Warzone ¡Eh! ¡Pero no me matéis, borraca! Estoy rematándola otra vez Pero si la estabas matando, hombre Bueno, porque está muerta, borraca Yo qué sé No dijiste nada En cuanto a mí que empezaste a disparar Dije, ya se volvió reloj Pero o sea, si decidís de una vez Revivir a tu compañero Si te da el tiempo Lo puse en 15 Yo creo que 15 está bien Está bueno Imposible ¿Imposible o qué? What the fuck ¿Cómo sabes que estoy ahí? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo sabías? ¿Cómo lo sabías? No, salías asomándome Estabas ahí de repente Ah, saliste perfecto Literalmente estaba una bala, tío Me quedé ahí Esperando, yo que sé Que sucediese Es que me pareció muy raro Que no pusearas nada O sea, que hablé Estaba una bala No, no, sí Es que estabas una bala por eso ¿Qué cojones? Ah, lo sabías Es que sales, verdad Qué asco Tío, pobrecito el silen ¿Me acabas de matar de un tiro? Ah, porque estaba tocado No, porque es de puesta Le he puto mao ¿Dónde está el steam? ¿Dónde está el steam? ¿Dónde está el steam? El steam está aquí, ¿verdad? Cuidado con ese bal Que tiene mira de sniper Que bien, eh Que bien, eh Que bien ¿Va bien eso o qué? Es de puesta Ha sido muy bien Voy perdiendo Silen, deja de ir a pistola Cojones Que siempre te mato Me tiré el steam Antes, loco Salud Uh, N-94 Mirilla por tres Punto decisivo Se mueven las gafas Continuamente Puta madre, Fanny ¡Fanny! Cago en tu puta madre Me quita las dos armas, ¿sabes? Necesito usarlas toda la vez Uh, qué guapa está Oh, shit ¿Cómo, cómo? ¿Qué de ráfaga? Le he mao No Puta ligera, lenta, asquerosa Chat, ¿será que pongo Para que ganen Con ocho rondas? Yo creo que es muy rápido Igualmente, ¿no? Sí, pero ajá Mejor ocho que seis Es que la partida Se termina muy rápido ¿Cuánto dura esta partida? O sea Estamos que Estamos cinco, tres Habrá durado menos de diez minutos Yo pondría ocho también Sí, verdad Ocho rondas Dura poquito Oh, fuck No puede ser Tengo la mierda Tengo la mierda De fuego, tío Bro, Fanny Estaba literalmente una bala ¿Qué cojones? No, nada, nada Me tiró el Sting Que guapa es la P90 30, 30, 30 Creí que era troll ¿Qué habláis? No sé qué llevo en la mano, tío Yo tampoco Madre de Dios Nooo Compañero Silent Está bien ¿Por qué no sale? A Kill Can sale mal, ¿sabes? Sale el compa en el suelo Sí Si está el compa en el suelo Creo que la de Kill Can Loco, cero kill Silent Hill, mi compadre Cero kill Silent Dios mío, Silent, por Dios Come on, man Come on Come on, bro Yo sí lo mataba, no cap César, cállate Sí, cállate, anda César, César, César Cállate un ratito, anda Está bueno este mapa Sí Dice que es por el ping ¿Cuánto es el ping? El César El Silent Yo qué sé, no sé Pero yo también Yo voy a 150 de ping Tengo que pegar 80.000 balas Y a veces ni marcan bien Quiero ver cómo se juega Rust Que se metan otras dos personas Oh, Rust Quiero ver cómo se juega A lo mejor Es que Rust Como no es mapa de tiroteo A lo mejor Lo toca ajustar un poquito Bueno, eso es otra Que tú estás hosteando Tú tienes host neutro Bueno, host neutro No, host tuyo Exacto No, yo tengo Bueno, lo doy por el servidor dedicado Ya, pero igual Vas a cuánto de ping Con el host dedicado ese A 23 ¿23 de ping? O sea, en Reveal yo voy a 15 Así que Dale, dale Límite de rondas 8 Pero otra gente, ¿no? Yo voy con Silent Venga Ok Ya Silent, pero no te haga 0 kills ¿Vale, Silent? Vete Vete Cógete un arma Oye, ¿tan difícil es ponerse en el mismo equipo? Es muy difícil Es muy difícil Por Dios Coalición y ya Coalición Ahí No estamos cambiando de equipo a la vez Sí, igual Yo estoy pendiente Y me cambio de equipo Uno dice Juego todos los días a 150 de ping Ok Que me suda la polla A ver, vamos para allá Que sí, que sí Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Me da igual que juegues a 150 de ping No voy a jugar un torneo lagado ¿Tienes qué? Estoy contigo Ah, joder Cámbiate, cámbiate, cámbiate No, no Nosotros contra ellos O sea, cámbiate tú Lo veo ¿Dónde están las jeringas? Aquí Lleva un tiro ya el siren ¿Qué es esto? No hay Y tú Yo estoy un toque ¿Está moleado? Buena ¿What? Uy, uy, uy Sí, borrasca Fallando bala Como no tenía ni idea Te va Ok A ver, aquí otro sniper A mí me gustó aquí Es que tío Una de ese balcón mira de sniper Estamos locos De la punta cabeza Y cuando pillas una jeringa Te dan dos, ¿eh? ¿Te tiraron? Sí, me mataron Sí, son dos Se van a subir ahí arriba, ¿no? Cuidado que pueden estar Haciendo stream snipers Borrasca EBR Oh Imagina El otro está full vida Fue hecho No, porque yo apunto la cabeza Y no marca la bala 5.000 bits Vamos a pulsar medio arriba Que está guapo ese sitio Dale ¿Qué hace Silen? Se cambió de equipo Cabrón ¿Qué te cambias? Bueno Me voy a cambiar yo Dale Vale, ya está Nunca nos has enseñado Tu setup Cuando vendrá el delito Sobre eso Bueno, este es mi setup Literalmente Espera Después lo de adelante Son dos monitores Y un escritorio Y ya está Un teclado Y la cámara Ahora estamos Estamos los tres En el mismo equipo Se tiene que cambiar El señor Ah, pero no dijiste Que te iba a cambiar Nos morimos al mismo tiempo Tres pa' uno Dale, dale Fanny Mete la ronda O dejarnos esta ronda Pa' sobrevivir Es a ocho, ¿no? Se nota Sí Estás muteado Perdón Perdón, perdón Vamos a ver Vamos a llamar derecha abajo ¿Eh? Que vamos a ver Cómo juegan nuestros mods Uy, shit Bueno, Silent Hill no es mod Pero Pareciera Fanny es tuya No Es tuya, ¿no? Ah, pero pareciera, ¿no? Exacto No son mods Pero Están ahí siempre Mentira, Daniel No te creo Buena, Silent Todo un capo 0-4 Vamos pa' ya Y el tremendo Clipbait del título Nuevo mapa de Rebirth ya Ya te lo muestro ¿Qué clipbait? Puse Nuevo mapa de Rebirth ya Claro Ya lo iban a anunciar Claro No tengo nada Pa' disparar Ni nada O sea Un SPR Decime vos ¿Qué hago? ¡Ah! Estabas atrás De este tiempo Borra No, te vi La sombra ¿Pero te tiraste? No lo sé ¿Cómo que no lo sé? Ah, ok ¿Y yo cómo que no sabéis? Se lo acabáis de hacer O sea, estaba por abajo Yeah Me gusta el loot Grau con mira de francotirador No te entro No tengo arma, ¿eh? No tengo arma Gracias por ese calo, bebecita Tengo arma No tengo arma ¿Dónde está ahí? En un cuartito Con una Grau con mira de sniper Contra una PKM Ya Me parece que Ross es un poquitico grande Es un poquitico más grande Pero no está mal No, no, está bien Es como un poquitico más trabajar Sí La sensora está cambiada aquí también O solo en Warzone No, aquí también No está rota, ¿eh? Tío, ¿qué es esto? Que tengo una ballesta Me trato de apoyar Pero no puedo Es que chat puse para que no se pudiese Apoyar Porque apoyar me parece la cosa más asquerosa del mundo Aunque igual lo intento No ¿Te imaginas? Esa bandera Con él ibas a agarrar Nah, tardaba la vida Se tarda la vida en agarrar la bandera Sí, sí La bandera no la toqué Está como One fight normal Fuck Qué pesadilla de gente ¿Quién, yo? No El del chat ¿Cómo lo tiré? ¿Qué haces? No sé ¡No se cambiaba de arma, borraca! ¿Qué haces? Estuve mirando como por ocho años ¿Qué es esa mira? What the fuck No lo sé Aparece en el episodio de Warford 3 Ya ves ¿Qué habla? Y no creo que nadie del torneo Necesita apoyarse Dastro That is actually true, bro Pero es un torneo for fun, chat O sea, pensalo así Tampoco es que es la cosa aquí De la vida Earnings 4K Perra Perra tu madre, puerca Voy a preferir saco mío, ¿no? Otra vez O sea Buena Sin apuntar Ah, no, es que se tarda tanto en apuntar Que ya, ok, ya Ya, ya, tienes, tienes Se tarda mucho Sí, sí, sí Tío, el problema de este mapa es que no encuentro las armas en ningún momento Tío Esto es una Baby, baby girl Kilo, kilo, kilo ¿Porra que esta kilo? Me la llevo para Warzone y dice Y ese tío Bueno, va por ahí dando la vuelta al mapa Que puto cerdo Hello Me tiene que ir bien los fondos Fanny, no cojas snipers Deja de coger snipers ¿Para qué queremos snipers? No matan Me imagino a Fanny haciendo no scope Y este pibe acuchillando Es que no matan, no matan Los nipers no valen la pena A no ser que Le metas el primer tiro Es que los nipers Yo los pensé como para Headshot y después cambiar de arma Para dejarlos tocados Exacto Pero es que como es tan pequeño el mapa No da tiempo Ojo ¿Dónde estás, bro? No, what are you? Seguro me estás escuchando, ¿no? What are you, bro? ¿Me has disparado? No What? ¿Cómo me diste con la pistola para matarme? Ah, puta jeringa, tío Qué cuñazo Qué bien, ¿eh? Me tiene que meter una jeringa en la boca Ah, gané Oh, shit, ganamos Sí, sí, sí Oh, shit, ganamos Yo creo que de 8, borrasca De 8 está bien, ¿oíste? De 8 está perfecto De 8 está perfecto Ok I like it, bro I like it Hicimos unos testeitos Está bien, me gusta Lo que pasa es que, claro El turno se va a jugar totalmente diferente O sea, lo van a jugar tryhard Porque están jugando por el dinero La van a jugar ahí De 8 está mejor Exacto Gracias